Un saludo también para las personas que nos están escuchando por Onda UNED. Un agradecimiento de que estén acá ustedes con nosotros en esta mañana y sobre todo un especial agradecimiento a los compañeros y compañeras de la mesa. Vamos a iniciar entonces la jornada de hoy con este panel compuesto por representantes de otras unidades académicas que no son el CIGDE. Yo creo que hasta ayer la mayoría de nosotros somos del CIGDE. Acá tenemos dichosamente la participación de compañeros y compañeras de las escuelas, de las comisiones de investigación de las escuelas y también de la dirección de extensión del Instituto de Formación y Capacitación Municipal. Y tenemos también la participación de la doctora Zagot del Comité Ético-Científico. Entonces voy a empezar a presentarlos. Vamos a ir presentándolos cada uno conforme les voy dando la palabra. De acuerdo, ellos van a ser igual que las exposiciones de los días anteriores. Van a tener 15 minutos para exponer y luego al final hacemos la sesión de preguntas. Vamos a tratar de ser lo más estrictos posible. Les voy a pedir a los compañeros de la mesa y las compañeras que tratemos de ajustarnos al tiempo porque somos muchos, somos mucha la gente y queremos además terminar con un poquito de tiempo para hacer una evaluación ahora al final de la mañana. Entonces estaríamos dando la palabra primero que todo a la doctora Patricia Zagot del Comité Ético-Científico. Ella es especialista en medicina laboral y entonces le daríamos que nos dé su mensaje, su comentario. Buenos días a todos y a todas. El día de hoy el Comité Ético-Científico de la UNED desea presentar los integrantes ya que nosotros nos conformamos este año por indicación de la Vicerrectoría de Investigación. El comité está integrado por doña Rosy Berbíquez que está aquí presente, ella es nuestra coordinadora, por Ana María Rodino, por Amílcar Castañeda, por Linda Madrid, por don Pedro Ramírez, Gustavo Gatica que también está con nosotros presente y por mi persona. Nosotros somos un grupo interdisciplinario y variado y tenemos diferentes líneas que conforman el comité. Las líneas de nosotros están basadas en capacitación. La idea es poder conformar un curso y capacitar a todos los investigadores. También estamos encargados de revisar lo que son los reglamentos y todo lo que se ve a nivel nacional sobre lo que es ética y de realizar protocolos para los investigadores de la UNED. Dentro de las expectativas que tiene la universidad para nosotros, pues debemos de cumplir con las normativas nacionales para crear el comité. También debemos de construir mecanismos que conformen la relación con el Consejo de Investigación, fortalecer las articulaciones y los vínculos internacionales y también diseñar distintas estrategias de capacitación en temática de investigación y ética. Eso es lo más importante y uno de los objetivos que nosotros tenemos para este año. Dentro de las actividades propuestas a corto plazo para este año, en noviembre, si Dios lo permite, este tenemos el coloquio que estamos organizando y el tema es dilemas de la ética en la investigación de la UNED. Está programado para el 22 de noviembre en el Paraninfo. También tenemos planeado para el marzo del 2013 la jornada de discusión sobre prácticas de ética en la investigación y ya para en mayo, si Dios lo permite también, el curso de ética en investigación. El curso va dirigido para todos los investigadores y también pretendemos incluir a los de posgrado. Conforme también a la continuación de las actividades, pues nosotros debemos de reformular el reglamento del Comité Ético-Científico de la UNED. También estamos pensando en lo que es divulgación del comité, entonces tenemos programadas varias entrevistas y actividades y nosotros pues tenemos reuniones mensuales, todo el comité para poder realizar todas estas actividades y bueno, hasta el momento, digamos, avanzadas ciertas cosas, pero lo que ahorita estamos enfocados es sobre todo en la creación del curso y en la realización de la jornada y del coloquio. Bueno, esto sería de parte de nosotros. Muchas gracias, doña Patricia. Vamos a iniciar con la participación de los compañeros y compañeras de las escuelas. Vamos a tener por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades al Máster Carlos Zulate Ulloa. Él es Máster en Administración Educativa con énfasis en Axiología. Actualmente escribe su tesis doctoral sobre justicia social y equidad en América Latina en el doctorado de pensamiento latinoamericano de la UNA. Empezamos con vos para que... Bien, sí, después de acuerdo. Buenos días, compañeras y compañeros. El encuadre que voy a realizar del documento que a continuación les voy a presentar parte de la investigación de la sociedad, la cultura y el desarrollo desde la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. En la década de los años 30, el gran filósofo español José Ortega y Gasset planteaba que la universidad tenía tres misiones puntuales que cumplir. La primera, enseñar una profesión, apuntando aquí a la docencia universitaria. La segunda misión esgrimía que la universidad debía volcarse a la sociedad y formar seres humanos cultos. Y por último, aunque no menos importante, la tercera misión daba a la universidad la directriz de preparar investigadores. Sin duda pensando en que la investigación es la manera de cómo el ser humano amplía el conocimiento respecto a su entorno y que ésta también podría ser el camino para encontrar la solución a los problemas puntuales que la quejan. Es a partir de estos permisos que a continuación se presenta un vistazo de cómo la investigación en áreas primordiales como la sociedad, la cultura y el desarrollo se ha asumido en las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. La cuestión de la investigación, bajo los elementos que destacan en el título del documento, promueve un debate que se desarrolla actualmente en el seno de la sociedad. Dos grandes vertientes respecto al conocimiento del mundo a nuestro alrededor, marcadas aún por paradigmas de investigación, nuevamente se vuelven a encontrar en el siglo XXI. Este encuentro hace que se valore la cuestión de la investigación, en este sentido, para algunos la investigación ha de ser aplicada, o sea, debe responder puntualmente a los problemas que enfrenta la sociedad para transformar sus condiciones. Para otros, la investigación puede ser básica, o sea, orientada a la búsqueda de conocimiento sin que éste tenga un fin práctico inmediato. En este sentido, se debe manifestar que para la perspectiva de investigación en las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanidades, ambas son necesarias, y sus resultados ayudan indudablemente a mejorar el entorno social. Mejoras, no sé, proyectos, promociones, todo lo que usted desea para ir a pasear, sobre todo en los centros humanos. ...y el ser humano. ...y las necesidades dinámicas y, por lo general, bastante complejas. Cuatro, la necesidad que la objetividad, la rigurosidad, sean requisito fundamental en todo el proceso de investigación. Por lo anterior, la investigación sobre la sociedad, la cultura y el desarrollo que se gesta en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades plantea al investigador una cantidad ilimitada de temáticas. La necesidad de no utilizar un solo método, sino de buscar en diseños flexibles la utilización de aquellos que permitan dar una apreciación más completa al fenómeno bajo estudio y el apego a normas éticas de la comunidad científica a la que pertenece. Así las cosas, vamos a ver en tres momentos determinados, claramente identificados, cómo se gesta la investigación en la cultura, la sociedad y el desarrollo. Un primer momento lo he llamado el momento ontológico, respecto al objeto de la investigación. Desde la constitución de la COMIC, en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la misma se dio a la tarea de identificar claramente cuáles eran sus líneas de investigación. Al respecto, para el año 2008, ya aprobadas por el Consejo de Escuela, aparecen las siguientes líneas de investigación que apuntan a aspectos como los siguientes. Leo textual. Movimientos sociales, que apunta a la indagación sistemática en relación con los diversos movimientos sociales, sobre todo aquellos de raíz popular, incluyendo movimientos de tipo clásico, orientados hacia lo económico, como nuevos movimientos de naturaleza cultural, identitaria o posmaterial. Es un tipo de investigación que busca explorar y comprender de forma sistemática los procesos de cambio social que tienen lugar desde estos movimientos sociales. Dos. Estudios sobre cultura y humanidades. Una indagación sistemática en relación con los diversos productos y expresiones de la cultura, principalmente, aunque no de forma exclusiva, la costarricense. Se hará un abordaje crítico que buscará opciones de indagación, lectura e interpretación novedosas. Tres. Desarrollo sustentable. Una indagación sistemática en relación con las diversas estrategias de desarrollo, tanto las que se aplican en la práctica como las que se proponen como vías alternativas, en relación, en primera instancia, con la realidad de Costa Rica y, en segundo lugar, las de Centroamérica y América Latina. Con base en un abordaje crítico y pluralista, asentado en criterios éticos, humanistas y de profundo respeto por la naturaleza y el medio ambiente, se aportarán elementos para el enjuiciamiento de las formas de desarrollo en curso y se abrirán espacios de reflexión sobre los problemas y desequilibrios asociados a estos últimos y las posibilidades disponibles para el replanteamiento de ese desarrollo en términos que resulten ambientalmente sustentables, socialmente equitativos, democráticos y participativos en lo político, abiertos y respetuosos desde el punto de vista cultural y humano y estableces sostenibles desde una perspectiva económica. Cuatro, criminalidad organizada, indagación sistemática sobre nuevas formas de criminalidad, tales como corrupción, delitos de cuello blanco, explotación sexual, trata de menores, trata de blancas, trata de órganos, narcotráfico, lavado de dinero, delitos arqueológicos, informáticos, coyotaje y terrorismo, entre otros, así como sobre las causas que subyacen a tales problemáticas y las posibilidades disponibles para establecer estrategias preventivas. Por último, marginalidad social, indagación sistemática sobre los problemas de la pobreza, la marginalidad, el desempleo, la informalidad y precariedad laboral, la violencia en sus diversas expresiones y otras formas de desequilibrio humano y social. Se buscarán abordajes integradores que ubiquen las problemáticas específicas en el contexto social, económico y político más amplio en que tiene lugar y se buscará brindar aportes en términos de formulación de políticas públicas que permitan prevenir y aminorar tales problemas. Como puede observarse, en el momento primero de este ontológico, pues el objeto de la investigación concuerda muy bien con lo que es sociedad, cultura y desarrollo. Un segundo momento es lo que le he llamado el momento epistemológico y parte de aquella famosa pregunta de si se descubre o se construye el conocimiento. La investigación de la sociedad, la cultura y el desarrollo desde un punto o desde un marco de referencia como lo son las ciencias sociales, reconoce la siguiente máxima. No todo conocimiento científico deviene de una justificación que se dé empíricamente, lo cual por lo general se plantea en aspectos cuantificables. Sesgados por una sociedad que ha apostado por una perspectiva racional exacerbada, mucha de la investigación actual plantea que aquello que no sea cuantificable no puede entrar en los cánones de la razón, por tanto, no puede considerarse como conocimiento científico. A partir de lo anterior, en estricto sentido, debe tenerse presente que las distintas disciplinas que componen las ciencias sociales y humanidades se ocupan de lo subjetivo, muchas veces en el ser humano, quedando la evidencia empírica y lo cuantificable fuera de su alcance. No obstante, desde el punto de vista epistemológico, la investigación científica en las ciencias sociales y humanidades hace que el investigador apele a la elección de un método que le permita el tratamiento adecuado al objeto de estudio. Al respecto, Abello ya nos plantea que las preguntas más frecuentes sobre la metodología son las siguientes. ¿Cuál es el tipo y diseño que se proponen para la investigación y cuál es su fundamentación? ¿Cómo y por qué se escogió una determinada población o muestra? ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de investigación? ¿Cuál es la validez y confiabilidad de las técnicas? Estas interrogantes deben ser resueltas con criterios de objetividad, rigor y precisión. Estas preguntas llevan al investigador a posicionarse frente al objeto de estudio y tomar apuesta a favor de una posición epistemológica determinada. Y ahí el dilema, cuantificar o cualificar. Surge entonces desde la perspectiva paradigmática positivista o naturalista que el investigador en sociedad, cultura y desarrollo escoja los distintos diseños de investigación que pueda asumir. Ahora bien, al asumir una perspectiva paradigmática positivista da como resultado la adopción de diseños sumamente estructurados enmarcados en un procedimiento de índole deductivo donde los experimentos, cuasi-experimentos y la investigación no experimental marcan la pauta. Por otro lado, una perspectiva paradigmática naturalista plantea la adopción de diseños flexibles sumamente participativos de corte inductivo tales como lo etnográfico, el estudio de casos, la investigación, acción los estudios fenomenológicos, entre otros. El estudio de los fenómenos en las ciencias sociales y humanidades puede tomar en cuenta cualquiera de las perspectivas clásicas de producción de conocimiento teniendo en cuenta que ninguno de los dos es superior respecto al otro y que de ambos el conocimiento nuevo que se obtenga será conocimiento científico. Un tercer momento lo he denominado el momento axiológico la ética en la investigación. La premisa de partida de esta sección apela que la investigación en ciencias sociales y humanidades específicamente en lo que se refiere a cultura, sociedad y desarrollo se trata directamente con el ser humano. Por esto, la siguiente pregunta que surge apunta siempre por lo general a una respuesta ya conocida. ¿Para qué se realiza la investigación en ciencias sociales? La respuesta conocida es para la producción de nuevo conocimiento. Muy bien, ¿qué hace el investigador para que este conocimiento sea verdadero apegado a la realidad que estudió y que realmente repercuta en la sociedad que le rodea? Para dar respuesta a esta última pregunta se debe reconocer que hay dos aspectos importantes que entran en juego al respecto, un autor como Ramírez Caro plantea que la investigación debe hacerse de una manera correcta no sólo desde el punto de vista técnico sino también desde el punto de vista ético. El conocimiento obtenido de todo el proceso de investigación realizado en el área de ciencias sociales o en el área de ciencias exactas y naturales debe ser utilizado de manera responsable. Como puede notarse, la ética en la investigación de la sociedad, la cultura y el desarrollo debe estar presente en todo momento. No es aceptable que por razones políticas o financieras el investigador se desligue de la ética. En todo momento la verdad debe salir a reducir sean cuáles fueran los resultados obtenidos en el proceso. Sólo así podrá comunicar resultados ciertos a la hora de compartir sus hallazgos con el grupo humano que investigó. A manera de cierre, a partir de los aspectos arriba señalados y tomando en cuenta las propuestas de investigación que ha surgido en el seno de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades puede señalarse lo siguiente. Las propuestas de investigación aprobadas a lo largo de la existencia de la COMIC se enmarcan en alguna de las líneas de investigación de la escuela que como vimos tienen una relación cercana con la sociedad, la cultura y el desarrollo. Los prediseños de investigación se han ajustado a ofrecer el mejor tratamiento al objeto de estudio con el objetivo de obtener nueva información que realmente responda la pregunta de investigación desde el inicio formulada. Se han respetado el posicionamiento teórico y epistemológico desde donde el investigador parte en la búsqueda del conocimiento. Los resultados obtenidos de las investigaciones han contado con la oportunidad de hacer devolución respectiva a los entes que fueron investigados. Se ha salvaguardado la identidad e integridad de los sujetos participantes en las investigaciones cuando esto se requirió. Como corolario, punto final, se ha de manifestar en este momento que entre las posibilidades actuales de investigación en la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades se siguen planteando por parte de los compañeros, compañeras proyectos, propuestas de investigación y se aprobarán por la COMIC aquellas propuestas de investigación que promocionen, fomenten la investigación científica sobre la sociedad, la cultura y el desarrollo. Buenos días. Muchas gracias, don Carlos. Bueno, yo me voy a permitir presentar, me van a disculpar al resto de los compañeros de la mesa porque no habíamos terminado de recoger y ustedes seguramente se dieron cuenta. Bueno, entonces, nosotros vamos a seguir ahora con doña Yensi Campos Céspedes de la Escuela de Educación que es máster en evaluación de programas y proyectos de desarrollo y coordinadora de la COMIC de la Escuela de Ciencias de la Educación. También nos acompañan en la mesa doña Rosita Ulate de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, don Conrado Mauricio del Instituto de Formación y Desarrollo Municipal y don Fernando Lizana de la Dirección de Extensión. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Bueno, yo arriesgo de dejar por fuera algunos de los objetivos e intenciones de este coloquio. Voy a exponer un poco a partir de lo que hemos trabajado en la Comisión de... en nuestra Escuela de Educación y algunos puntos que encontramos que pueden ser de relevancia para articular la investigación. En primer lugar... Ah, bueno, me presta esto. A ver si logro... Tal vez les voy a compartir algunos de los alcances que hemos tenido. Nosotros, como Comisión de Investigación en la Escuela de Educación, empezamos a funcionar hace aproximadamente cuatro años. Antes de eso hubo en algún periodo una Comisión de Investigación, pero luego estuvo inactiva por varios tiempos. Y hace cuatro años, tres años y medio aproximadamente, empezamos, la reactivamos y empezamos a trabajar. Un poco lo que... los alcances más importantes que hemos tenido en este tiempo de trabajo. En este trabajo hemos hecho talleres de capacitación, cursos de capacitación, acompañamiento en el diseño y desarrollo de proyectos de investigación. También hemos trabajado fuertemente la parte de rediseños y evaluación de la formación para la investigación en la escuela. Casi todos los planes de estudio de las carreras han sido rediseñados y una parte importante que se ha tocado en esos rediseños es lo que tiene que ver con la formación para la investigación. Entonces, tal vez, una parte importante de la energía la hemos invertido en la parte de la formación para la investigación. Además, hemos logrado tener de algunos proyectos de investigación, todos, algunos están en desarrollo en este momento y otros que se han finalizado, todos han concluido con productos, publicaciones y también algunos CDs, pero estamos trabajando fuertemente en incorporar los resultados de esas investigaciones en los cursos donde sea pertinente hacerlo. También hemos tenido un incremento importante de la participación de nuestros académicos en diferentes actividades académicas. Hemos tenido un repunte en lo que respecta a congresos, organización, participación dentro de los congresos como ponentes y hemos tenido una importante participación de incorporación de nuestros académicos en redes de investigación. También, al igual que la Escuela de Ciencias Sociales, uno de los trabajos primordiales que hemos dado énfasis es a la selección de las líneas de investigación. En este momento, la Escuela de Educación, después de un trabajo participativo, un proceso participativo con varios talleres, con consultas, hicimos, logramos tener la línea de investigación, la primera, Neurociencia, Desarrollo Cognitivo y Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. La segunda, Atención a la Diversidad e Interculturalidad en Educación, Nuevos Escenarios y Espacios Profesionales para la Profesión Docente, Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación y, por último, Liderazgo y Gestión Educativa. Estas líneas de investigación en este momento, bueno, ya fueron pasadas a la Vicerrectoría de Investigación para ser inscritas desde el año pasado. estamos en este momento definiendo con cada uno de los programas de las carreras, definiéndolos dentro de las líneas todos los que son los espacios o campos temáticos sobre los cuales se van a alinear de ahora en adelante los esfuerzos investigativos tanto de los profesores como de los estudiantes. me refiero específicamente a los TFG's. La aspiración es lograr constituir proyectos y programas de investigación o investigaciones que se desarrollen longitudinalmente y en los que puedan incorporarse estudiantes y otros académicos para desarrollar sus procesos de investigación. Por otro lado es importante tal vez tomar en cuenta lo que tiene que ver con la perspectiva epistemológica o ontológica y la axiológica de nuestros proyectos de investigación. En cuanto a lo ontológico nosotros partimos fundamentalmente del supuesto más importante de que realmente la investigación los investigadores son parte de la investigación y la investigación es un proceso que se construye conjuntamente colectivamente y desde el punto de vista axiológico tal vez uno de los aspectos más importantes es el hecho del respeto por la diversidad y el respeto por la integridad de todos los participantes de la investigación no solo de las poblaciones con las que trabajamos sino de los mismos investigadores de todos los que participan y en esto hemos sido sumamente cuidadosos porque la población meta o fundamentalmente que nosotros trabajamos básicamente son niños y niñas entonces hemos sido por lo menos por parte de la comisión muy cuidadosos de que los procesos de investigación se salvaguarden en todos los extremos la integridad de los niños y niñas y también de los docentes que participan y nos acompañan en los procesos de investigación la otra cosa muy importante que en la comisión hemos tratado de hacer democratizar digamos en la medida de lo posible el acceso a la investigación ¿qué significa eso? intentar abrir espacios mediante los talleres mediante el acompañamiento abrir espacios para que todos los académicos tutores y encargados de cátedras que tengan un interés por un tema específico poderlos apoyar poderlos acompañar y que ellos logren diseñar sus proyectos y concluirlos entonces esa tal vez es la la vía que hemos trabajado en este momento tenemos un protocolo tenemos un trabajo importante que estamos emprendiendo sobre la capacitación en investigación para todo el personal académico que acompaña los procesos de trabajo final de graduación justamente la semana pasada tuvimos un taller de formulación de proyectos para el próximo mes tenemos varios talleres con el personal académico que acompaña los trabajos finales de graduación y estamos coordinando con PROIFED para el desarrollo de procesos de capacitación en lo que tiene que ver con epistemología bueno respecto a los aspectos a mejorar tenemos que mejorar la parte de registro de iniciativas aún les decía que hemos tenido un repunte importante un avance importante por ejemplo muchos de nuestros académicos en este momento están participando de proyectos de investigación que van a tributar al estado de la educación y en el pasado estado de la educación varios de nosotros los académicos de la escuela participamos en algunos de los capítulos en algunos de los apartados del estado de la educación y en este momento se están desarrollando procesos de investigación para ese propósito pero necesitamos mejorar la parte de registro porque también se desarrollan proyectos con fondos externos algunos grupos de investigación al interno de la escuela han concursado y han logrado fondos externos para el desarrollo de investigaciones pero no todas las investigaciones las tenemos registradas en la vicerrectoría de investigación inscritas entonces tenemos ahí algún subregistro de proyectos que se están desarrollando y esa parte queremos ponerla en orden la otra cosa que tenemos que mejorar lo que tiene que ver con la evaluación de las investigaciones y allí pensamos trabajar en la parte de recuperar algunos indicadores de calidad de la investigación que CONARE creo que ha desarrollado un proyecto importante en ese sentido entonces queremos retomar eso y ver cuáles de esos son pertinentes para nosotros y cuáles podríamos aplicar aprovechamiento en el uso de los recursos de la investigación en esto les decía que estamos haciendo esfuerzos importantes porque los resultados de las investigaciones los conocimientos que se están produciendo sean integrados en los cursos sean revertidos de alguna manera en los cursos de la formación de nuestro estudiantado porque otra premisa importante es que nosotros el fin de la investigación es sobre todo en este momento en esta etapa de nuestra escuela es sobre todo apoyar los procesos formativos entonces estamos a punto en este momento estamos discutiendo en la comisión si decidimos que se le pida como uno de los criterios para aprobar los proyectos que haya algún producto que sea dedicado a algún curso específico o algunos cursos específicos la otra parte tiene que ver con la incorporación de los estudiantes en la investigación entonces y lo vamos a hacer en esta primera etapa mediante los proyectos de investigación que desarrollen profesores y que algunos componentes sean asumidos por estudiantes con la a través del trabajo final de graduación en la modalidad de tesis y también vamos a abrir la modalidad de seminarios de graduación donde un profesor investigador de nuestra escuela lidere esos seminarios bajo las líneas de investigación que tenemos después las estrategias que estamos utilizando para desarrollarnos en este momento es constituir nuevos grupos de investigación en la escuela tenemos ya algunos grupos de investigación que se han articulado y están desarrollando proyectos en las líneas que les indicaba pero necesitamos construir más grupos de investigación que sean ojalá de intercátedra de interescuela ya estamos dando algunos pasos pero todavía tenemos como bastante que caminar en ese sentido la incorporación de tiempos en las cargas académicas esto ha sido una cosa difícil de lograr la verdad ha sido difícil de lograr por los tiempos que realmente se requieren para el desarrollo de los proyectos de investigación sin embargo ya en las últimas dos cargas académicas que hemos desarrollado hemos incluido algunas horas o algunos tiempos para que algunos tutores desarrollen investigación diversificación de los medios de publicación y divulgación de la escuela si bien es cierto los profesores ahorita están publicando artículos con los resultados de sus investigaciones lo hacen primordialmente en otros medios que sean fuera de la escuela en la escuela tenemos una revista sobre educación pero queremos diversificar los medios de publicación queremos ver si abrimos otras revistas bajo los campos específicos de las líneas de investigación que hemos definido también estamos trabajando ya les decía o ya lo logramos incorporamos estudiantes dentro de la comida ya tenemos un estudiante que la federación de estudiantes se eligió y él está representando al estudiantado en nuestra comisión la otra parte estrategia que pensamos seguir es hacer ya como una como una tradición los talleres de formación y los encuentros de investigación que hemos desarrollado en la escuela en los últimos dos años hemos desarrollado primero el coloquio de investigación después el encuentro de investigación donde los investigadores presentan comparten con toda la escuela y con otros y con los estudiantes porque los hemos invitado los proyectos que se están desarrollando entonces queremos ya hacerlo de una manera ya como tradición reactivar la red de investigación educativa esta es una red que hace dos años empezamos empezamos a trabajar con graduados con ellos desarrollamos algunos proyectos de investigación con graduados de la escuela de educación y también talleres de capacitación y formación utilizando la comunidad virtual como medio para este año no hemos tenido recursos realmente para darle énfasis a esa iniciativa pero la vamos a retomar y la producción de materiales por parte del personal académico esa es otra estrategia que estamos utilizando que los investigadores logren con los resultados de la investigación bueno producir algún material que podamos utilizar en alguno de los cursos ahora con respecto a los puntos de encuentro con el SIGDE encontramos que podría articularse proyectos con la escuela de educación en la línea de investigación especialmente los nuevos escenarios y espacios para la profesión docente ahí nos interesa muchísimo poder tener estudios tanto diagnósticos como prognósticos de estudios de perspectiva sobre las nuevas demandas en el mediano y largo plazo para la profesión docente para todos los que estamos acá todos y todas sabemos que la demanda de docentes en este momento en el país no es suficiente o no es igual a la oferta de docentes entonces necesitamos ver por donde podemos descubrir o reorientar el quehacer de la educación por otro lado otra línea donde nos parece crucial la articulación con el SIGDE tiene que ver con la atención a la diversidad y la interculturalidad por acá hay proyectos importantes que podemos desarrollar y precisamente tienen muchísimo que ver con la línea de investigación que tiene el SIGDE este pautas si quiere tal vez ahí importante sería que lograr operacionalizar las líneas de investigación ahorita mismo tenemos proyectos específicos en lo que tiene que ver con movimientos migratorios y el impacto en la educación también pertinencia curricular y la atención al fenómeno migratorio en determinadas localidades este es un proyecto que está iniciando los compañeros de educación cívica violencia social y violencia escolar se ha venido trabajando algunos esfuerzos que podemos articular movimientos sociales y procesos de educación no formal escenarios y demandas emergentes para la profesión docente y nueva educación en el imaginario social esos son temas específicos de particular importancia para la escuela de educación y que perfectamente podríamos junto con él sí trabajar en estudios en esas temáticas condiciones para favorecer tal vez para desafíos tal vez el desafío más importante es la creación de vínculos estratégicos porque como les decía la escuela ha hecho esfuerzos pero esa parte tenemos que reforzarla y precisamente el espacio acá es crucial para eso desarrollo de estudios que brinden más respuestas a los procesos de la formación docente eso es una necesidad imperiosa para la escuela de educación y para la profesión docente en general y creación de espacios permanentes que permitan la actualización del personal académico en materia de investigación eso es lo que yo les preparé y creo que a partir de esto podríamos articular algunos trabajos importantes en los temas muchas gracias Jens regalamela bueno ahora escucharemos a la compañera de la mesa Rosita Ulate que ya es máster en administración de negocios y doctoranda de educación a distancia con énfasis en tecnología instruccional y es actualmente es actualmente la encargada de la cátedra de investigación de la escuela de ciencias exactas y naturales muchas gracias bueno gracias a mis compañeros que me han agradecido y a todos por su presencia bueno yo vengo en representación de la dirección de la escuela de ciencias exactas y naturales recientemente he asumido la cátedra de investigación de la escuela y ha sido de mucho provecho y beneficio para mí espero que sea para los estudiantes también me encanta el trabajo que estoy haciendo y antes de eso pues dichosamente he pasado por varios puestos en la universidad que me permiten tener tal vez una visión general de lo que la escuela ha sido y puede llegar a ser en cuanto a investigación y ese compromiso con la sociedad soy yo la que tengo que pasar esa cosa ¿cómo era? perdón arriba abajo con el de abajo con el de abajo pasa apuntando para allá está apuntando para esta computadora vale que soy en tecnología instruccional ¿verdad? bueno la escuela de ciencias exactas y naturales desde su principio ha asumido un un compromiso por así decirlo con la sociedad y con la respuesta a las a las diferentes retos que le va presentando la sociedad es una escuelita viejita ¿verdad? y desde su fundación o desde su creación ha estado entregada a brindar una oferta académica que va dirigida hacia las necesidades de la población sus primeras carreras nacen en convenios por ejemplo con me recuerdo de una de una carrera que era básicamente jardinería era como preparar jardineros después pasó agronomía y fue fue subiendo el estatus de la educación así que había dado respuesta a las necesidades poco a poco ha tenido un fomento de los proyectos de investigación desde el principio de una escuela que se ha distinguido por sus proyectos de investigación y extensión no lo ven como separado sino más bien muy unido y que esto va a revertir en el material de reconocimiento que tengamos para la docencia también ha implementado la extensión como una proyección de la escuela tenemos montones de proyectos en ese sentido y yo creo que aquí voy a rajar un poquito si Luis Paulino me lo permite pero la escuela de ciencias exactas naturales se ha identificado mucho hacia lo que llamo yo ponerse la camiseta y ponerse las botas colibri e ir al campo a trabajar ¿por qué se dan esas condiciones? bueno porque desde su creación entraron una serie de personas y profesionales que venían de la extensión rural entonces del MAC entonces ya venían con un perfil que se ha propagado hacia toda la forma o la cultura organizacional de la escuela y eso ha sido un beneficio grande un plus de la escuela claro esa gente que entró a la escuela tenía una comprensión regional nacional y de todas las situaciones de todas las necesidades en el campo y también correspondía con las líneas de apertura de la universidad en donde íbamos hacia afuera no a lo urbano sino que a lo rural también ha respondido como lo dije con las necesidades del entorno con carreras primero técnicas después con diplomados bachilleratos y licenciaturas no voy a hablar del posgrado porque eso es otro cuento aparte pero sí hemos abierto digamos se nota en la escuela una diversificación de las áreas disciplinares como lo son enseñanza de las matemáticas y las ciencias naturales agronomía agroindustria administración de agropecuaria informática con una serie de posibilidades salud gerontología registros convenios que hemos desarrollado con instituciones manejo de los recursos naturales y ahora tenemos el reto de entrar en las ingenierías creo que la SEM ha tratado de llevar a cabo lo que Campos y Sánchez menciona como el establecimiento de una relación sociedad y universidad en donde se ha buscado tres grandes cosas plantear objetivos con una visión a futuro desde ya estamos planteando desde la docencia carreras que si bien es cierto podemos empezar por una licenciatura pero queremos integrarla para atrás o para adelante eso nos da líneas de investigación líneas de buscar conocimientos y de preparación también identificación de aliados muy difícilmente encontrar a una carrera en la SEM que no cuente con un convenio o con dos convenios o con una estructura o una entidad privada o pública que nos ayude a construir lo que queremos en docencia investigación y extensión y determinación de regiones también nos hemos abocado a buscar aquellas regiones en donde realmente el país requiere de los profesionales futuros profesionales y que el cuerpo docente esté trabajando en ellas todo lo anterior dentro de las labores cotidianas de la academia porque no hay tiempo ni platita para pagar eso entonces tenemos que hacerlo a honor y muchos de nuestros compañeros usan sus carros su gasolina gastan sus cosas para hacer la investigación y la extensión entonces como quiero resaltar hay una hay una identificación de los de los profesionales ahí hemos contado sí con varias cosas hemos contado con la necesidad de generar conocimiento para el proceso docente eso nos ha llevado mucho a invertir como les dije bajo nuestros propios esfuerzos en la investigación y en la extensión para revertir eso en la en la academia también contamos creo yo con el primer centro o fuimos los papás o aunque está en plena discusión pero hay que reconocer que la escuela ha sido el papá y la mamá de lo que fue de lo que es el CITEP en donde hemos pues hecho cosas buenas malas y creo que las vamos a hacer mucho mejor si nos lo permite también hemos contado con el apoyo del sistema de investigación institucional a través de la vicerrectoría de investigación hemos contado con también con una revista de la escuela precisamente hemos contado también con asistencia de un recurso humano con características propias para desarrollar proyectos de investigación en ese sentido la escuela ha tenido como tres grandes campos de acción una es iniciativas particulares de los funcionarios que buscan sus financiamientos a través de o sus propios proyectos de investigación otros que ha sido la proyección de la carrera a través de los fondos que CONARE dichosamente ha dado para ello o alianzas con ONGs o entidades privadas y también la propuesta de investigación desde las cátedras con el propósito de construir conocimiento tenemos un proyecto que ahora se nos fue para la vicerrectoría de investigación con Edgar Castillo pero fue un proyecto de ganadería que nació en la escuela y todo eso dio capacidad y material para revertirlo en unidades didácticas que estamos utilizando y estamos produciendo bueno la nueva organización de la ESEN no se escapa mucho de lo que estamos haciendo con las cuatro escuelas estar respondiendo a organizar a organizarnos mejor a organizarnos como pues a través de un plan estratégico que no es pura paja sino que es de verdad algo que estamos poniendo al 10 se ha definido las líneas de investigación de las diferentes carreras yo creo que en eso necesitamos como cacarearlas con los demás con el CITI y con otras entidades de la universidad para pegarnos en un enfoque enfocarnos hacia esas líneas de investigación también la vinculación del personal docente con el componente de investigación de la escuela básicamente son los encargados de cátedra y de programa porque los profesores difícilmente pueden contribuir a esto y la reactivación de la comisión de la investigación al interno de la escuela que desde hace un mes viene replanteando su función tenemos retos pendientes bueno uno es y lamentablemente hay que reconocerlo no tenemos tiempo para sistematizar las experiencias exitosas o no de los proyectos de investigación y extensión y eso es una pérdida de conocimiento que se nos escapa no nos esto como creyente lo que es la sistematización creo que no nos permite analizar rectificar y volver a plantear nuevos retos replicar y vincular las experiencias exitosas entre los actores y dependencias involucradas no tenemos tiempo básicamente los retos van unidos a la falta de tiempo tenemos una estamos constituidos por lo que yo llamo la generación emparedado de la EFEM donde se nos están pensionando ya personas que tienen mucho que decir pero pocas ganas de hacer ¿verdad? entonces y también tenemos una nueva generación que está en pleno desarrollo pero también le falta ese conocimiento que se va escapando de los que van saliendo y tenemos otros que van entrando que definitivamente están empezando entonces no tienen como muy claro lo que es la importancia de la investigación y la extensión necesitamos y capacitación y desarrollo del personal docente en procesos de presentación de trabajos y proyectos de investigación lamentablemente los malos proyectos que salen de nuestros estudiantes es culpa de nosotros precisamente la falta de capacitación e investigación de nuestros docentes y son ellos los que están enseñándole a ellos esto repercute en una serie de cosas horribles ¿verdad? y de mala imagen para la universidad también creo que necesitamos una formación transversal de investigación versus la disciplina profesional que era el tema que quería presentarles y no tuve tiempo pero cada disciplina la variedad de disciplinas que hay en la escuela de ciencias exactas y naturales nos presenta nuevos retos para enfocarnos hacia una nueva nueva forma de ver la investigación científica ¿qué necesitamos? pues tiempo como lo he venido diciendo vuelvo a lo que habló GENSI un reconocimiento de tiempo en las cargas académicas para poder realmente ser una universidad ¿verdad? docencia investigación y extensión necesitamos recursos financieros no tengo que hablar más al respecto todos sabemos de lo que estamos hablando apertura de venta de servicios como medio para involucrarnos entrelazarnos con las entidades privadas que nos que nos ayuden a financiar proyectos de investigación y extensión y así estamos devolviéndoles a ellos un conocimiento que ponen en práctica recuerdo que en el CITED una de las cámaras de las cosas que hacía Carmen Carolina Merlin en un hongo y las máquinas de destratación de gracias fueron dadas por una empresa privada quien la universidad se comprometió a generarle un proceso productivo eso nos hace falta también considero que hace falta una integración vertical entre los grados y horizontal entre las áreas y programas y las escuelas para poder tejer una telaraña de investigación entre nosotros hay muchos digamos por ejemplo entre ciencias en la enseñanza de las ciencias y la enseñanza de las matemáticas han habido metodologías exitosas en la escuela entonces nos falta como unirlos a los dos y ver que sale que conocimiento que investigaciones integrar ese conocimiento que genera en el medio de esos dos programas que están separados y entonces en algún momento como una célula ahora necesitamos juntarlos para que florezca o nazca algo nuevo y creo que en educación a distancia sería muy provechoso obviamente necesitamos para tejer esa telaraña una creación de bases de datos redes en ese sentido recalco lo que dijo Jensi es necesario registrar los estudios de investigación tener una base de datos que sepamos quiénes son qué están haciendo dónde y poder de esa manera aportarlos también requerimos de filtros de revisión de los trabajos es un personal capacitado ojalá cinco filtros para que salgan esos trabajitos bien atinados necesitamos un cuerpo de asesores en métodos procedimientos recolección y procesos de datos nuestros estudiantes carecen de tener a alguien que los apoye en eso yo creo que desde los centros que o de las otras entidades que hay en la universidad podrían fortalecer agresivamente esto no vamos a tener gente preparada en investigación si no les fortalecemos estas partes disponibilidad de software estadísticos yo no creo que haya muchos en la universidad me faltan cinco minutos no tenemos un atractivo disponible yo sé que hay unas entidades que lo tienen pero nosotros no lo tenemos nuestros estudiantes no lo tienen no tienen sobre para análisis de múltiples criterios en qué creemos en la escuela en procesos de investigación para ser devueltos a la academia a la sociedad y para ponerse en práctica y no para el beneficio y reconocimiento personal de unos pocos lamentablemente eso es una algo que sucede y que lo vemos y no debería ser así creemos en organizar implementar y sistematizar y para terminar quisiera decirles que bueno parte de un párrafo que no logré terminar para la ponencia de este evento pero se observa como la relación de estudio ha sido predominante en la escuela o en por las características de la por las características de la de la escuela de las disciplinas de la escuela la el estudio ha sido predominantemente dirigida por los enfoques positivistas y pospositivistas a lo que Capra citado por Morán llama como la adopción en los últimos 300 años del paradigma universal cartesiano sin embargo en la práctica la enseñanza de la escuela en el ámbito de la realización de la investigación en el modelo de educación a distancia se promueve una visión integral del sujeto objeto y su entorno tal como se demuestra en el análisis de la práctica de las estrategias del aprendizaje de la vivencia en el estudio realizado un estudio que presenté hace poco es así como la enseñanza en el manejo de los recursos naturales en las ciencias agronomía todas estas disciplinas que conforman la escuela cobran un nuevo sentido científico considerando la posibilidad de una transición de un paradigma holístico multidisciplinario tal como lo ha expuesto Morán con relación a lo anteriormente planteado también indica la importancia de abordar los temas ambientales desde una comprensión de la acción social y de los efectos en los sistemas naturales como la acción humana y no meramente desde un enfoque meramente cuantitativo positivista yo creo que la escuela ha avanzado hacia esto hacia una metodología de investigación una epistemología más constructivista y holística y no respondiendo solamente a lo tradicional que es causa-efecto y comprobado esto es lo que quería comentarle en la escuela no sé si termino a tiempo muchas gracias bueno muchas gracias a Rosita vamos a darle la palabra a don Fernando Lizana don Fernando Lizana es sociólogo con una especialidad en investigación del desarrollo económico local de la dirección de extensión ¿está bien don Fernando? ¿está bien don Fernando? ¿sí? 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 Muchas gracias por escucharnos, compañeros universitarios. Soy realmente emocionadísimo de ver estudiantes de la UNED y que la Federación se está haciendo presente. Un gran agradecimiento y felicitación al CICDE por estar haciendo las cosas correctamente y crear Vía Académica. Luis Paulino, con su iniciativa en esto, creo que hace mucha falta replicar este tipo de cosas en las unidades académicas. Bueno, yo opté por más bien presentarles el resultado de una experiencia de investigación que se hizo en el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. Así es. Sobre tendencias del desarrollo a mediano plazo en cinco regiones de Costa Rica. Con la idea de poner a debate este tema que va en el nombre y es mencionado por todas las escuelas prácticamente y el CICDE como fundacional que es el tema del desarrollo. La idea es hacer un análisis muy somero, desde luego, porque por más que sean 15 minutos largos que nos esté dando CINIA, yo puedo hablar todo el día. A lo mejor vamos cortito. De los supuestos ontológicos y epistemológicos subyacentes a la metodología que se aplicó en estas experiencias. Es decir, centrarnos en la forma de construir y entender el objeto de estudio y la forma de conocerlo. Un poquito más. Adelante. Allá. Los casos fueron cinco. El de la que llamamos zona sur-sur o cantones fronterizos del sur, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores y Cotobrús. Esta investigación la hizo la Asociación de Iniciativas Populares, DITSO. Cabe decir que en el momento en que nosotros hicimos estas investigaciones, entre paréntesis, cosa que espero que se haya subsanado, era imposible que en la dirección de extensión lleváramos tutores o investigadores de las escuelas, porque nos ofrecían por el 32 PIS a los que estaban con tiempo completo y eso obviamente no nos servía. Y no había manera de nombrar a tutores que tenían apenas un cuarto tiempo y que podían haber trabajado tres cuartos con nosotros perfectamente. Toda gente de afuera, de las cuales quedaron unas tres o cuatro trabajando el lunes por dicha. Lo de zona norte incluyó para los chiles Huatuzo y el distrito de la Fortuna en San Carlos. Todo esto porque son sitios particulares y paradigmáticos de los procesos de los estilos de desarrollo que se han venido impulsando por los diversos gobiernos en los últimos 30 años. El cantón de Belén. Bueno, en zona norte lo hizo CUDECA. Jaime Valverde, digamos. El cantón de Belén, que fue CINIA... CINIA SÚNICA, ¿cuál es el nombre? CINIA RODRIGAS. Obviamente Belén por Intel, que era el chapito dominguiar de Rilleres. El cantón de Talamanca, el que tiene mayor proporción de población indígena, y normalmente aparece siempre en el último lugar de cualquier tipo de medición que hagan entre los cantones. Y el cantón de Santa Cruz, porque no podíamos, no había alcanzado la plata ni el tiempo para hacer todo Guanacaste. Entonces buscamos uno de los cantones que tuviese las estrategias que se han promovido desde el Estado. Antes de empezar, yo creo que es necesario empezar a discutir el gran mito de desarrollo y toda la mitología construida sobre ello, y la mentira que está detrás de todo esto. Es decir, no existe científicamente, no existe una cosa llamada desarrollo. Es una promesa falsa salida del discurso político. Es más, el 19 de enero de 1948 no existía un solo país desarrollado, tampoco subdesarrollado. Fue el 20 de enero donde Harry Truman nos puso nosotros subdesarrollados. Ellos se decían industrializados o exitosos, yo qué sé. Entonces nacimos como subdesarrollados el 20 de enero de 1948 en un contexto muy particular. La Segunda Guerra Mundial debilitó todo el sistema de colonización desarrollado por los países europeos y incipientemente por Norteamérica, y produjo amplios movimientos de descolonización que llegaron hasta los años, bueno, hasta ahora. Todavía sigue Puerto Rico por ahí peleando y alguno más. Pero de esto enfatizó el enfoque que se había dado a las relaciones de dependencia que tenían las ex-colonias o las colonias de las metrópoles y los países colonialistas, y la idea de imperialismo que se venía discutiendo en realidad desde fines del siglo XIX y que fue adoptada por la corriente leninista, como una forma de expresar el tipo de relación y explicación de países ricos y de países pobres. Y lo que vino a crearse fue un discurso para ocultar esta situación, porque prácticamente lo que ofrece es muy poco. Y entonces se crea el mito del desarrollo. En el primer discurso pone la regla del juego, es decir, el desarrollo de los países pobres o atrasados se va a lograr porque les vamos a transferir tecnología que nos sobra, les vamos a transferir capital, es decir, vamos a invadirlos con inversión de nuestros empresarios del norte, vamos a ayudarlas a desarrollar los recursos locales, o sea, se van a apropiar más de los recursos que tenemos nosotros en cada país, y la estrategia es la industrialización. Esa fue la promesa original, la forma de construir el concepto de desarrollo, que tiene, como se ve, un sentido mucho más político. Entonces el gran problema de una discusión ontológica y epistemológica de una mentira es tratar de hacerla científica. Y esto es lo que hemos estado tratando de hacer desde 1948 en las universidades. Desde luego hay varios supuestos en esta construcción ontológicamente rosa. Primero que la desigualdad entre los países, o el atraso en los países pobres, se debe a la ausencia de capitales, a la falta de conocimientos, de tecnología, y es que hay gente muy anticuada, muy conservadora, y que aplica formas anticuadas de producción. Y entonces hay que modernizarlo. Es la misma idea de civilizar a los bárbaros que tuvo toda la época colonial. Es decir, es el mismo enfoque. Otro mito, gran mentira, que viene desde toda la modernidad, de la idea del progreso, porque en realidad el desarrollo es una traducción de progreso que surge en el siglo XVI, XVII. Es que el desarrollo supone un crecimiento económico permanente, a infinitum. Y si hay límites, los límites van a ser superados automáticamente por el desarrollo científico-tecnológico. No importa que haya cambio climático, que sigue apostándose con una fe de burro a ese dios ciencia que va a parar todo eso. Otro mito, el desarrollo tiene que ver, y es enfocado desde una visión puramente antropocéntrica. Esto en realidad es muy antiguo, que proviene particularmente de las religiones semíticas, ¿no? Es decir, el judaísmo, cristianismo y la misma. Todas ponen al hombre como un ser superior de todos los otros seres de la naturaleza y destinado a aprovecharse de ella, porque la naturaleza está para que nosotros nos regocijemos. Este mito es fuertemente sustentado por este discurso, ¿no? El desarrollo de estas construcciones es totalmente enfocado como estrategia epistemológica y metodológica por el positivismo. Entonces, para hablar de desarrollo hay que medir, hay que cuantificar. Las cosas tienen que ser con números. Y entonces, el desarrollo es, la regla de medida principal, es el PIB, el Producto Interno Bruto. Y la pobreza se mide como indicador de éxito o fracaso del desarrollo, pero la pobreza medía exclusivamente como ingreso de los hogares. Las líneas de pobreza famosas que todavía se explican, ¿no? Y eso es, hasta hace muy poco, lo que hemos venido trabajando como desarrollo, esta gran mentira. Hubo variaciones regionales. Desde la CEPAL, la industrialización sustitutiva de importaciones y la reforma agraria, que no desvice las bases epistemológicas y ontológicas del desarrollo, sino que retoma la idea de que somos desiguales y somos desiguales por culpa de ustedes que nos dejaron pobres. Es un poco, digamos, el alegato de la CEPAL, ¿no? De esto pasó a algo que ya conocemos muy de cerca de los 80 para acá, que el desarrollo tiene que ver con la desregulación de la economía, la apertura de mercados, la inversión extranjera y la reforma del Estado. Todas mentiras del porte de una catedral, cada cual más grande. O sea, otros mitos enormes que nosotros seguimos sustentando, afirmando y repitiendo en la academia. ¿Cómo vamos a investigar una mentira haciendo la verdad? Ese es el gran problema que tenemos nosotros. Y por último, estamos con el discurso, pero modernísimo, que nos vamos a desarrollar innovando, emprendiendo y empresariando a medio mundo. Si queremos un país de empresarios y no proletarios, decía un señor muy conocido, muy alejón de todos nosotros. Entonces, otra grande mentira, es decir, todo esto oculta el tipo de relación internacional y económica que hay entre sectores que dominan y que monizan toda la economía mundial y nosotros los pobrecitos que somos los que entregamos excedentes, entregamos excedentes, entregamos excedentes y somos los que alimentamos esas máquinas de ser dinero. Todos estos enfoques últimos mantienen. Pero ahí se han intentado propuestas alternativas, es importante mencionarlas, a estos enfoques. Uno fue el desarrollo humano o desarrollo a escala humana, más probablemente tal, tratando de construir una idea de desarrollo donde se manifestaran valores de las personas, condiciones particulares de las personas. Este enfoque se centró en el bienestar de las personas. de aquí se desarrolló una medida nueva que es la NBI y las necesidades básicas insatisfechas. No es el ingreso, sino que quiero que sienta la gente que no ha satisfecho de sus necesidades básicas. Y hubo toda una discusión conceptual sobre creo que son las necesidades humanas y cuáles son los satisfactores más apropiados. Hubo otra corriente que partió el 72 y se solidificó el 92 con el tema ambiental y se empezó a hablar de desarrollo sostenible y cuando se juntaron el humano y el sostenible, bueno, desarrollo humano sostenible que es la nota PNUD, gracias a Amar Yacen. Amar Yacen define el desarrollo como aquel en que cada quien puede ser y hacer en la vida lo que desee según sus propios valores, según sus propios intereses. siempre y cuando no pongan en riesgo lo de otros y lo de las generaciones futuras. Hasta aquí todavía el eje sigue siendo antropocéntrico, siempre es la visión occidental que viene detrás. Digo esto para que entendamos por qué empezamos a tener grandes problemas cuando quisimos estudiar desarrollo local. Y por último el último ha sido como la nota del enfoque ecosistémico. Ahí ya no somos superiores ni grandes si no nos tomamos en cuenta que nos estamos jodiendo nosotros mismos y todos los seres vivos del planeta si seguimos por el mismo camino. Y entonces desde la teoría sistémica se creó un enfoque donde la economía y la sociedad son vistas como sus sistemas dentro de sistemas ecológicos y del sistema mundo, o sea, de la biosfera. y a partir de ahí se empieza a interpretar cuál debe ser la forma de restaurar los equilibrios naturales y sociales porque por donde vamos son mayores desequilibrios sociales, económicos, culturales y mayores desequilibrios naturales. Entonces el eje restablecer esos equilibrios es posible la vida por muchísimo tiempo. Aquí aunque se evita el sesgo antropocéntrico esto tiene a mi juicio un problema de sesgo biologicista o fisicalista es decir aplicar el concepto de entropía homeostasis etcétera etcétera leyes de la física para interpretar lo que sucede en la naturaleza es una cosa y lo que sucede en la sociedad es otra un señor de barba blanca y pelo largo no yo que de ahí de los años mitad del siglo 19 decía que la diferencia entre la naturaleza y la sociedad es que la sociedad se puede la sociedad se puede transformar a sí misma pero transformar revolucionariamente en cambio la naturaleza evoluciona cambia pero no se revoluciona a sí misma si la revolucionamos somos nosotros los que la estamos extinguiendo yo creo que ahí hay un elemento ontológico de fondo que la teoría sistémica no ha logrado resolver aplicando mecánicamente los conceptos traídos de la ciencia natural bueno este era el preámbulo la introducción se fueron los 15 minutos tres enfoques de estudio local fueron realizados desde cinco minutos llevo cinco minutos fueron realizados desde el enfoque del desarrollo sostenible que fue un esquema general de investigación donde definimos si quieren van pasando muy a la carrera una serie de variables comunes que son datos económicos sociales políticos ambientales y culturales y por ahí están los económicos para entrar al final que está lo más sabroso más allá los ambientales los sociopolíticos etcétera que se quieren detalles bueno ya los vamos a tener aquí viene la parte más bonita a pesar de eso hubo dos intentos de hacer una construcción diversa en Dixó trataron de asumir el enfoque que construyó Bonfil Batalla ya hace como por los 80 de control cultural de los recursos es decir una visión culturalista de eso que llaman desarrollo cada grupo humano tiene sentidos valores significados distintos para las cosas para las cosas humanas las cosas físicas materiales y entonces se tomó en cuenta que en la zona sur la diversidad cultural es muy grande hay seis poblaciones pueblos culturas indígenas más chiricanos y gente que en el tiempo de las bananeras emigró de todas partes de Costa Rica a trabajar allí y eso provoca un mosaico cultural complejísimo y entonces la idea era entrar por alguna forma de aproximación que fuera así esta definición obviamente tiene sus particularidades que de repente deja muchas cosas por fuera pero tiene un tema central que supone que las comunidades mismas van a ser los que van a resolver de forma autónoma que es el control que tipo de control de los recursos deben desarrollar para satisfacer sus necesidades vamos un poquito bien pasamos a eso entonces las variables con que tratan con que construyeron que es la próxima son estudiar el control de recursos materiales naturales o transformados recursos de organización de integración social algunos que le pusieron nombres bien raros pero bueno recursos intelectuales sabiduría conocimiento recursos simbólicos e identitarios todos muy importantes para poder tomar control de su propia vida y del sentido que se le crea y los recursos socio efectivos o emocionales que eso bueno yo no sé si se pueden ver a nivel colectivo pero son parte de los recursos aquí fue donde pataleó la cosa ninguno de estos indicadores son recogidos por ningún tipo de investigación de fuente secundaria e ir a recoger en los cinco cantones que pasa con cada cultura de cada pueblo etcétera etcétera todavía estaríamos recién derivando los instrumentos para investigar desde 2008 que empezó fue un enfoque fue un enfoque que al final resultó muy difícil de aplicar pero se solventó tomando largo plazo para analizar los procesos allá es decir en el caso de los pueblos originarios se analizó todo lo que venía pasando desde el tiempo de la colonia en adelante y todo el proceso de subyugación y de bueno postración que se ha tenido los pueblos allí el resto se empezó a analizar desde el momento de la llegada de las bananeras que fue el gran impacto ambiental cultural de mezcla de todo que fue a su vez un proceso de proletarización de fuerza de trabajo campesino excedente del resto del país que emigró a la zona sur y chiricanos que ya estaban por ahí y se pusieron a trabajar en las bananeras la crisis de las bananeras que se tradujo en un proceso de recampesinización frustrada diría yo no exitosa fracasada promovida fundamentalmente en el Estado a través de cooperativas y uno frecuentemente encuentra gente bueno esta parte me la salto porque la última es lo más lindo vamos a ver en talamanca nos la jugamos para tratar de construir la visión indígena no quieren hablar ni por casualidad de desarrollo de esos ajenos y el mismo Sato Báez me dijo por ahí alguna autoridad tradicional que intentaron hacer los compañeros que investigaron esto también no suena mucho porque no hay nada equivalente a desarrollo es la aspiración de vida pero ahí hay cosas que son claves que salen de la cosmogonía propia en los pueblos y son comunes en los otros pueblos obviamente para pensar desarrollo hay que partir de la cultura propia y de entender cómo entienden la vida todo lo que existe es producto de la unión de opuestos complementarios macho hembra frío calor noche día pero esto se entiende también en el mundo espiritual todas las cosas que existen y han sido creadas por Sibó son entendidas como cosas vivas no existe el concepto de algo inerte como para nosotros el petróleo el oro las piedras todo es vivo todo tiene espíritu y se puede hablar y se puede negociar y se trata y además responde todas estas cosas tienen un dueño nosotros también tenemos un mismo nivel un dueño espiritual donde lo que se protege fundamentalmente es cuidar cada especie y cada uno de ellos y mantener el equilibrio y la armonía y la complementariedad entre todo lo existente porque la naturaleza es perfecta lo existente es perfecto la sociedad los humanos somos una parte más de la naturaleza no estamos por arriba no podemos diferenciar ni entender ni es imposible entender en la cultura indígena no solo bribia en la cultura indígena de América esa diferenciación que hizo la cultura occidental entre lo natural y lo humano eso es falso estamos a la misma cosa todos somos hijos de Iriria o Jariria en Cabecar por lo tanto todos somos hermanos esa matita que está afuera es nuestra hermana y el mosquito que le va a picar la cabeza de Luis Paulino es nuestro hermano el cosmos está compuesto y es concebido por distintos niveles y la relación y lo fundamental es que todo el cosmos que son yo lo veo como ocho universos paralelos porque me cuesta mucho entender la idea porque no soy indígena pero todo está relacionado cualquier cosa que hagamos o nos suceda a nosotros está teniendo efectos en el resto es la moderna teoría del efecto mariposa que ha sido de los pueblos indígenas por más de 3.000 años o 10.000 años no sé cuánto aquí estamos descubriendo el agua tibia en la ciencia y en la academia y todo se ordena por lo tanto en torno a valores que de estos se derivan que son en la interpretación espiritual leyes que dejo sigo mantener el equilibrio la armonía y la complementariedad con los otros seres existentes tenemos la obligación todos de ser solidarios de compartir lo que tenemos si yo tengo más tengo que compartirlo si me se cae la lotería ponga a ser fila que la regalo ya me tocaron bueno hasta ahí dejo el tema porque ya el monaguillo con su muchas gracias a don Fernando yo creo que bueno al final vamos a comentar algo pero me parece que vamos a tenerla subido también el inscrito en la web para que las demás personas para todas las personas lo puedan leer con más detenimiento vamos a darle la palabra a nuestro último expositor que es don Conrado Mauricio don Conrado es máster en educación en administración educativa y doctor en educación de la UCR y actualmente es el coordinador de evaluación y seguimiento del instituto de formación municipal muchas gracias don Mauricio bien buenos días y muchas gracias a el CIDEC por esta oportunidad de avanzar un poco en los reflexiones que desde el instituto y en relación al tema de la investigación y debemos reconocer desde ahora que el esfuerzo más sistemático si se quiere con mayor proyección ha sido el que acaba de presentar FER y aspiraríamos a que eso se trabajara muchísimo más porque hay aspectos muy valiosos no solo desde el punto de vista epistemológico de las posibilidades reales de crear contenido de capacitación sino por lo que puede significar para el instituto una manera de aproximarse a la posibilidad real digamos a la intencionalidad del instituto que es hacer educación política nosotros en el instituto nos definimos así nosotros somos una institución que hace educación política utilizando todas las modalidades educativas dentro de la UNED tanto la virtual como la semipresencial y otras buscando generar un conocimiento un conocimiento que posibilite realmente avanzar en esta en esta en este proceso de democratización en que se encuentra el país bien hay un contenido organizado nosotros consideramos que el instituto es una herramienta una herramienta de conocimiento una herramienta de conocimiento para la transformación de la cultura política en el país es muy ambicioso pero nos ubicamos allí la generación de conocimiento del instituto la entendemos como una experiencia acumulada en la búsqueda de la calidad de la oferta educativa caminamos a partir de las experiencias recorridas hacia un sistema de gestión participativa del conocimiento no lo tenemos estructurado totalmente pero estamos justamente recuperando las experiencias existentes buscando realmente concretar un sistema de generación de conocimiento es decir de generación de investigación de saberes nuevos o saberes previos acumulados con los nuevos es decir nosotros somos muy claros de que el conocimiento nuevo es muy interesante pero surge surge de las experiencias y se avanza un conocimiento que a veces no es nuevo en el sentido de que aparece como algo que nunca apareció como conocimiento pero que si reposa en las experiencias y se convierte posteriormente en un conocimiento viable y aplicable y cuáles son nuestros campos de investigación algunos de ellos el instituto es un esfuerzo un esfuerzo continuado hacia la democratización del conocimiento nos ubicamos realmente dentro de las normativas de creación de la UNED hacemos educación política pensamos que promover la participación ciudadana es nuestro eje fundamental para hacer educación política de las primeras experiencias que son antecedentes del instituto porque existe una línea de continuidad entre lo que se hizo desde 1995 al 2000 y posteriormente hasta el 2007 2008 un trabajo que se hizo en el programa de gestión local donde fundamentalmente el técnico en gestión local fue el programa más importante tal vez el único programa pero que tenía una fortaleza de aproximación al conocimiento muy importante ya como instituto la formación y capacitación en el sector municipal se ligó a la idea al marco de trabajo de desarrollo local y ahí situamos el objetivo de transformación de la cultura política tenemos que decir que este objetivo no es una no aparece no aparece con el instituto este objetivo venía acunándose desde el técnico en gestión local o sea desde el año 2000 y en términos de lograr estos objetivos de educación política pedagógicamente al punto de vista educativo nos ubicamos hacemos converger a dos dos enfoques pedagógicos que tienen que ver con investigación que tienen que ver con la generación de conocimiento uno es el enfoque del reconstruccionismo social que sabemos que es un aprendizaje donde lo aprendido los avances en los conocimientos surgen desde el análisis de los problemas o sea eso es algo para nosotros muy importante y no hay evento educativo no hay actividad no hay taller no hay programa no hay no hay un diseño curricular donde los problemas a nivel del local manejado sea por el sector municipal o sea por las comunidades no represente una discusión sobre los problemas y lo que es pedagogía crítica pues porque sabemos entendemos que la reflexión la crítica la posibilidad real de hurgar en la realidad para para comprenderla para comprenderla no solamente en sus causas y consecuencias sino para para entenderla como un espacio donde se puede hacer una transformación y en en coherencia con estos estos enfoques pedagógicos de reconstruccionismo y pedagogía crítica pues no hay más remedio que en términos curriculares ubicarse en perspectivas perspectivas como el constructivismo que se entiende no como la entrega del conocimiento sino como la creación del conocimiento desde el punto de vista de las enseñanzas de la enseñanza aprendizaje de un aprendizaje significativo que tiene que ver con el reconstruccionismo de un aprendizaje de como intercambio de saberes que tiene que ver con un aprendizaje colaborativo y co-gestionado el instituto lo entiende la generación de conocimiento lo entendemos como una experiencia acumulada en la búsqueda de la oferta educativa para ello hemos utilizado distintas modalidades para el mejoramiento de la calidad de la oferta educativa han habido evaluaciones hay una auto evaluación que se hizo hacia el 2007 que recogió todo lo que hizo el técnico local el programa del técnico en gestión local desde su nacimiento hasta el 2008 el técnico en gestión local continúa aún como uno de los programas emblemáticos dentro del instituto se hizo también hacia el 2008 un trabajo por el CIEI para investigar para esclarecer la incidencia del programa de gestión local que mostró que el programa tenía realmente efectos muy importantes no a nivel digamos de 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 los territorios donde iban los egresados del técnico en gestión local sino que individualmente cada uno de los egresados había desarrollado a nivel personal una serie de actividades que a algunos les llevaron digamos hasta llegar a cargos políticos a nivel municipal en cuanto a estudios bueno ya escucharon a hacer sobre la exposición que hizo son los estudios sobre desarrollo local y con el CIEI nuevamente se hizo un estudio de factibilidad para la creación de un grado y posgrado a nivel centroamericano existen otros estudios pero no tienen digamos el tamaño y la importancia de estos dos estudios un aspecto muy importante que se le ha dado digamos continuidad en el instituto de la sistematización de experiencias hay una discusión sobre si la sistematización de experiencias realmente es investigación sería largo en este momento nombrar una cantidad de autores latinoamericanos que muestran que la sistematización de experiencias como experiencia válida de generar conocimiento realmente tiene ya por lo menos unas cuatro décadas entonces hay sistematización de experiencias educativas la del técnico en gestión local la de los hitos curriculares dentro del del instituto y la sistematización de buenas prácticas en el nivel local esta es una experiencia de recogimiento de experiencias de convergencia de lo que es lo comunal con el sector municipal para resolver problemas hay muchos que trabajan el tema de que no es del todo posible aquello porque hay un desencuentro hay una falta de comunicación entre lo que es lo propiamente la sociedad civil a nivel comunal y lo que es la sociedad política sin embargo estas experiencias muestran que desde el punto de vista de hacer converger las dos fuerzas digamos para el desarrollo con todas las atingencias que hacía Fer sobre lo que significa desarrollo es posible es posible planificar a nivel local con esas dos fuerzas otra experiencia que nosotros le damos mucho valor es el ideario sobre la descentralización en Costa Rica existe una publicación al respecto esto se hizo en coordinación con el ministerio de descentralización y con el IFAM nosotros le damos mucha importancia a esto porque cuando uno analiza digamos el surgimiento de ese texto sobre descentralización encuentra que hay un proceso investigativo con metodología muy definida se trabaja con un grupo de tres expertos definen ellos un conjunto de temas se elabora una guía una agenda para apoyar la recolección de información se recopila la información se establece una edición para hacer de vuelta a quienes participaron y finalmente en este momento estamos en un proceso en el cual queremos hacer un análisis de contenido para poder hacer llegar digamos este resultado a los tomadores de decisión en el país también en relación con la elaboración de la oferta educativa y las exigencias que tiene esa elaboración en términos de generación de conocimiento nos lleva a espacios en los cuales es necesario recuperar conocimiento primero contextualizar los espacios territoriales donde se llevan a cabo las actividades educativas hacer el levantamiento de necesidades educativas y de las relaciones sociales definir los contextos en los cuales se van a producir los procesos de enseñanza-aprendizaje lograr que en la enseñanza-aprendizaje se produzca el intercambio de saberes y la construcción de nuevos conocimientos aquí es importante señalar que nosotros nuestro eje es educación política y que cuando trabajamos aprendizajes instrumentales como pueden ser diagnósticos como pueden ser la planificación la programación el monitoreo la evaluación no los tratamos estrictamente como procesos técnicos sino son procesos técnicos que tienen un matiz político muy fuerte porque permiten tomar decisiones entonces la planificación finalmente es una discusión sobre quién gana o quién pierde con la toma de decisiones y tenemos esfuerzos investigativos en curso les decía del análisis del contenido del ideario hay dos sistematizaciones de experiencia con población indígena una para valorar analizar lo que fue el primer técnico en gestión local con población indígena de los cuales egresaron 20 compañeros y compañeras indígenas y se está haciendo la sistematización de esta experiencia y la otra experiencia es una sistematización sobre la lucha de los compañeros y compañeras indígenas y la población en la cual ellos viven una lucha en defensa de sus recursos básicamente sus recursos de tierra y en este momento estamos abocados a unos diagnósticos regionales para elaborar nuestro plan estratégico que va desde el 2013 hasta el 2017 existen más experiencias pero estas son las que de mi punto de vista son las que marcan digamos la ruta por la que camina el instituto en el campo de la generación de conocimiento en este momento nosotros nos estamos planteando el caminar hacia un sistema de gestión participativa del conocimiento y porque tenemos la necesidad de sustentar nuestra práctica pedagógica en el conocimiento de la realidad de los participantes no nos queda otra salida sino que involucrarlos de manera muy directa y con la mayor rigurosidad posible en cuáles son las características cuáles son los problemas las necesidades las relaciones existentes de esa población apuntamos a desarrollar capacidades analíticas capacidades de síntesis organizativas proyectivas y de incidencia política y un aspecto importante es que el instituto busca integrar la extensión con la docencia y la investigación esto nos parece importante en que en la medida en que todavía en la UNED no logramos integrar totalmente estos tres campos o estos tres ejes de acción universitaria entendemos la investigación como un conjunto organizado de significaciones y resignificaciones entre el instituto y los participantes de distintos niveles y procedencias y creemos que desde ese punto de vista la metodología básica del instituto como institución es una metodología de investigación acción es decir profundizamos en el conocimiento lo organizamos y lo devolvemos a través de las experiencias educativas en la línea de lograr que se elaboren planes y que se ejecuten en los planes para mejorar la calidad de vida y de trabajo de las poblaciones participantes creemos que la investigación es una prerrogativa de todos los participantes involucrados no creemos en que solamente hay iniciados en la investigación y creemos que las posibilidades de investigar han sido de investigar por poblaciones por sectores populares está ya aprobada en el campo de la educación popular a través de la investigación acción participativa bueno ahí está de Chute desde el 86 la torre en el 2003 McKernan en el 1999 son autores que han trabajado el tema y que nos indican que la posibilidad real de recuperar conocimiento en estos sectores es válida los saberes previos de los participantes se consideran como marco teórico a veces creo que nos amarramos mucho a no hacer una investigación sino hasta hacer primero todo un marco teórico y ahí creo que la teoría fundamentada nos dice mucho realmente de ir construyendo un marco teórico sin tenerlo previamente estructurado y un marco teórico que acompaña todo el proceso de investigación y la posibilidad del sentido común el sentido común según los etnólogos funciona como el punto de llegada de toda una experiencia de aproximación y recuperación del conocimiento que sigue exactamente los procesos de elucidación o sea de análisis de toma de decisiones de interpretación que sigue digamos una sociología muy elaborada si se quiere bueno Strauss en el 2002 y Coulomb en el 95 trabajan el tema creemos que los sujetos conocentes son todos nos apartamos de esta vieja antípoda entre sujeto conocente y objeto conocido los sujetos conocentes y al mismo tiempo las posibilidades de hacer la investigación radica en el conocimiento de los sujetos es un solo sujeto conocente eso es muchas gracias don Conrado sí gracias bueno muchísimas gracias a todos y a todos los los expositores bueno comprenderán que no pretendo para nada hacer una una síntesis porque realmente quizás la mí lo que destacar tal vez varias varias cosas lo primero es en el caso de las escuelas verdad pues darnos cuenta una vez más diría diría yo de la diversidad verdad de la diversidad que presentan las escuelas una diversidad pues que nace de tiene distintos factores de origen verdad desde la naturaleza misma de sus de la temática de sus objetos de estudio del área digamos de formación a la que están ubicadas los perfiles de los académicos verdad también vemos que esa diversidad se hace muy evidente en esta exposición de cómo han sido los procesos al interno verdad de cómo se está organizando la investigación en cada una de las escuelas está totalmente pues marcada por esas diferencias de los equipos verdad y de sus posibilidades y de sus trayectorias que van mucho más allá vamos a ver de la experiencia puramente en la UNED va también con las experiencias personales profesionales o sea es realmente amplia también me parece que hay muchas hay muchas coincidencias hay una preocupación que se observa y en esto no es solamente de las escuelas o sea de todas las participaciones en términos de las reflexiones acerca por ejemplo de la línea de investigación verdad que en el caso de las escuelas están en ese proceso de definición o de revisión y de darles contenido verdad luego también creo que es muy importante conocer en el caso de las escuelas y ahora voy a comentar las otras exposiciones por ejemplo el que tienen revistas varias revistas y esa preocupación por la divulgación verdad que ellas expresan también me parece muy muy importante bueno una serie de actividades que se han propuesto para el desarrollo de esas investigaciones y de y de cómo articular al interior de las escuelas pero también cómo cómo trabajar en ese tejido de investigación que necesitamos construir ya no solamente entre las escuelas sino entre todas las unidades académicas y la institución en general verdad yo creo que eso ha quedado bastante claro y ha quedado también muy muy claras pues algunas de las limitaciones fundamentalmente limitaciones de tiempo que ha sido algo que siempre se ha insistido en el caso de las escuelas limitaciones de tiempo limitaciones de recursos limitaciones que están muy relacionados ya lo sabemos todos también con el modelo de gestión verdad que tenemos en las escuelas entonces quisiera rescatar o destacar más bien porque realmente también veo que que cada una de las unidades pues tiene su su propio proceso y sería y pero además de eso lo interesante que me parece también de esas experiencias es que en algunos casos son complementarios digamos algunos elementos podrían ser de un intercambio muy rico por las diferencias que tienen y también porque se plantean cosas en algunos casos por ejemplo la sistematización de experiencias o la capacitación que también es otro elemento común verdad la preocupación de cómo integrar los distintos programas y cátedras por ejemplo en el caso de las escuelas intercáteras entre escuelas o sea es algo que ha quedado sobre la mesa y que es todo un desafío también en el caso de los compañeros de Fernando y de y de don Conrado y en general de todos los participantes de la mesa yo creo que nos han aportado reflexiones muy interesantes acerca de la concepción de la investigación acerca de sus preocupaciones en verdad ontológicas y epistemológicas muy pertinentes que enriquecen muchísimo lo que está este seminario de SIGDE y en general la reflexión y el diálogo académico cuando hacemos propuesto entonces ellos destacan por ejemplo en el caso de Fernando me parece que es muy muy rico y muy pertinente sobre todo porque además el SIGDE ha tenido esa preocupación que ha venido desarrollando algunas actividades sobre ese tema del desarrollo y el concepto de desarrollo y de como don Fernando también nuevamente pone sobre la mesa la construcción digamos mítica del concepto verdad esa construcción del concepto como un discurso básicamente político y legitimador de una serie de desigualdades y inequidades que nos que nos caracterizan en el sistema que tenemos y de como a través de una investigación como la que él presenta y que bueno lamentablemente no pudimos escuchar algo tan rico que tenía para darnos en la última parte pero que esperamos poder leer y compartir quizás en otro momento y de como entonces construir y creo que eso es un aporte muy importante que hace don Fernando y que nos hace también don Conrado con la experiencia del Instituto de Formación Municipal que es esa construcción de ese conocimiento digamos de social esa construcción social esa construcción democrática esa construcción participativa y de como también entonces en esas visiones del desarrollo y en esos modelos alternativos es no solamente fundamental sino la riqueza que están o que pueden aportar las mismas comunidades los mismos digamos actores sociales y creo que eso está muy claro también en las preocupaciones que nos presenta don Conrado que tiene el Instituto de Formación Municipal y de como esos enfoques digamos del constructivismo social ¿verdad? y esos enfoques participativos son y me parece totalmente también coinciden con lo que nosotros hemos planteado en el CIC de que planteamos todo el día de ayer de esas preocupaciones por hacer procesos democráticos y participativos con las comunidades con grupos sociales y con nuestros estudiantes y nuestros profesores nuestros académicos y académicas entonces yo creo que eso ha quedado muy bastante claro y me parece a mí así como para darles la palabra a ustedes que el solo hecho y yo realmente quiero decirles que yo me siento muy complacida y a pesar de todas las limitaciones que son también evidentes y que las habrán mencionado y los enormes desafíos que tenemos como universidad ya no solo como cada una de las unidades académicas que estamos aquí representadas sino como universidad el solo hecho de estar aquí en este seminario en esta mesa de sentir las escuelas acá de sentir la extensión sentir el instituto de escucharlos me parece que es un momento distinto por lo menos ya yo que ya tengo tamaño tiempo en la UNED y creo que los que estamos acá esto es parte de algo que si en este momento se ven con tantas carencias o con muchas carencias y desafíos es para nosotros parte de un sueño el solo hecho de tener esta mesa y creo que eso es importante para poder digamos de alguna manera poner también en contexto los avances ¿verdad? y las limitaciones que tenemos obviamente está está pendiente y sobre todo me parece a mí que los espacios de intercambio ¿verdad? entre todos nosotros pues habrán que darlos más a menudo tenerlos más a menudo y entonces en ese sentido pues yo celebro y bueno para no extenerme más les doy la palabra a ustedes por si tienen preguntas comentarios ¿verdad? y que aprovechemos que están ellos acá y les pido por favor un aplauso para todos ellos ya le vamos a dar la palabra a todas y todos ustedes pero antes yo quisiera agregar algo a lo que ha dicho Estinia para esta mesa bueno tenemos presente aquí a los representantes de las distintas escuelas el instituto municipal la dirección de extensión pero debo decirles que nosotros también invitamos bueno primero debo decirles que también estaba confirmada la presencia para el día de hoy de Rocío Chávez en representación del instituto de estudios sobre género sin embargo Rocío me pide que les disculpe ante ustedes porque por razones de salud ella está incapacitada y no le fue posible estar presente hoy acá y aparte de eso pues de contarles que además de quienes están acá sentados de la propia Rocío que había confirmado su participación pero no le fue posible estar presente también habíamos invitado a la dirección de posgrados y a la escuela de administración si no están aquí presentes pongámoslo así no es porque no les hayamos invitado por otro tipo de razones por otras razones a ver abrimos la parte empezamos con Ítalo ok vamos con Ítalo con Héctor y luego Marbelli María Elena y Alejandra sí muy buenos días pues celebrar definitivamente que tuvimos este otro capítulo de compartir con escuelas y con la dirección de extensión y el instituto de formación municipal y desarrollo local este este intercambio fue muy rico yo lo celebro mucho me parece fundamental que podamos tener más tiempo como lo decía Cine al final nos quedamos debiendo en tiempo y ojalá que el SIC junto con otras coordinaciones de instancias de la universidad podamos darle continuidad a esta riquísima tarea en lo particular de complementar la exposición del compañero Conrado que dentro de poco minuto hizo una excelente síntesis yo quisiera decir que efectivamente la experiencia de 10 años y de 11 promociones del técnico en gestión local desde el 2000 al 2010 permitió que en cada una de sus promociones los estudiantes hicieran una sistematización de su carrera y terminaran con una memoria y en aras de hablar de producción de conocimiento y de sistematización como una herramienta para esa producción de conocimiento pues ahí tenemos una muestra de casi 340 estudiantes de las 11 promociones incluido el técnico en gestión local que fue la última para las poblaciones de los territorios indígenas en donde efectivamente pudimos acumular una riquísima recuperación de saberes y una riquísima recuperación de la formación desde el mismo técnico con la autoría de los estudiantes esto me parece importante formó parte de la autoavaluación que señaló el compañero y le complementaría además dos sistematizaciones muy valiosas una por Fer que efectivamente hizo sobre nuestra experiencia con un técnico dirigido a cooperativismo en la zona sur y otra efectivamente de norma Natalia Madrigal una compañera nuestra que hizo una excelente sistematización del técnico en la región sur-sur yo creo que queda una pregunta una pregunta que es muy de resorte no es solo los que estamos en el instituto programa de gestión local en donde efectivamente hay una continuidad con el programa de gestión local y el técnico pero hay una naturaleza propia del técnico y el programa de gestión local no solo registrada desde acuerdos del consejo universitario que forman el técnico y el programa de gestión local en acuerdos de las autoridades universitarias para sendos instancias sino también registrada desde esta experiencia de investigación de educación y de docencia extensión investigación y es que no tenemos un síntoma solo de desencuentro entre el sector comunal y el sector municipal en nuestro país en esta en esta tarea de la descentralización y que debería ser una tarea de investigación para nosotros invitamos al CIC de más a buscar la verdadera esencia de ese desencuentro irnos más allá del síntoma y volver a ver entonces las racionalidades la naturaleza la práctica la lógica de participación político cultural y social de los actores municipales y los actores comunales y esto tiene su propia razón de ser ¿verdad? hay una diferenciación histórica y hay prácticas intereses transformadores sustancialmente diferentes ¿verdad? en estos dos actores que es muy importante que logremos encontrar la explicación de eso que sintomáticamente se manifiesta en el desencuentro pero que por supuesto hay una esencia sustantiva de ese desencuentro una riquísima posibilidad de explorar la investigación de explorar los problemas que tienen que ver muchísimo con nuestra gestión de democracia local y regional y nacional en este país espacial e históricamente hablando y queda planteada esa pregunta bueno buenos días un gran felicitar a los panelistas por la exposición que nos hicieron yo creo que para nosotros los estudiantes es muy importante poder escuchar qué es lo que están haciendo las escuelas extensión el instituto cómo lo están enfrentando solamente yo quería mencionar algo que quizás no se dijo en la síntesis que es quizás una experiencia que nos contaba Jensi con respecto a la incorporación de los estudiantes en los consejos que ellos tienen en la escuela para tratar los temas de investigación entonces quizás es una experiencia nueva es una experiencia reciente pero pero muy rica muy rica tanto para la escuela y muy rica para los estudiantes entonces yo lo que quiero manifestar aquí y quizás que quede como pregunta como observación quizás como reflexión ahí veremos cómo cómo lo pueden cómo podemos interactuar con esto pero es que qué posibilidades hay de que las escuelas de que las otras escuelas inclusive porque no extensión y porque no los institutos puedan incorporar estudiantes a esos consejos para tratar temas de investigación creo que es fundamental la participación de los estudiantes como actores principales también de esas investigaciones no podemos ya seguir quedándonos afuera sino que somos parte de esta universidad somos parte de este proceso y creo que ya es hora de dar un cambio radical a este asunto muchísimas gracias no olviden presentarse y pónganse en defier para por la camarita para que salgan ahí por la camarita muy buenos días a todos bueno yo tengo preguntas casi para todos doña Rosita dijo algo muy importante y tal vez doña Rosita y doña Yense me lo pueden contestar la institución bueno perdón mi nombre es Marbelli Vargas no me presenté dijeron algo muy importante la institución está pasando una crisis en este momento no sé si seré yo la única que la visualizo porque conozco esta institución desde que soy estudiante graduado de esta institución y también participé en el movimiento estudiantil hace muchos años y los estudiantes en el año 2000 apostamos al triángulo lo decíamos nosotros comunidad universidad y estudiantes hablábamos de eso y a eso apostamos todas las mociones del segundo congreso universitario en el año 2000 que por ahí debe estar guardadas las mociones lastimosamente hay una crisis muy grande hay una fuga de conocimiento yo tuve la oportunidad de conocer gente muy 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 buena aquí en la UNED que yo siempre pienso que gracias a esos grandes pensadores hoy estamos aquí todavía queda don Luis Paulino todavía está Goberto gente que creyó en la misión y visión de esta institución desgraciadamente yo veo hoy que estamos cada día pareciéndonos más a los colegas de la paz o sea queremos hacer cosas que están haciendo los de la paz o sea desgraciadamente como seres humanos como dijo Juan Fernando el desarrollo es la gran mentira del siglo igual nos está pasando somos como verdad siempre hacemos lo que hacen otros porque es más bonito y más todo no aprendemos a ser nosotros mismos la personalidad de la UNED está muy bien definida la filosofía a distancia esta universidad nació para esto 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 entonces yo siento que esos esos valores con que nació la UNED tienen que prevalecer independientemente que hagamos investigación extensión docencia escribamos libros lo que sea eso es lo primero y eso estamos totalmente alejados yo veo mucha gente nueva no 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 estoy discriminando ni diciendo que son menos o saben menos tienen muchas ganas de trabajar pero la institución tiene que hacer algo para poder meterles ese amor hacia la educación a distancia porque estamos bastante alejados yo si la conservo desde muchos años y espero que la UNED no deje de ser lo que ha sido durante 36 años porque la UNED tiene la edad mía entonces espero que la UNED siga haciendo eso y y lo sigamos practicando me gustaría que las dos compañeras de las escuelas me digan cuál va a ser la dosis la estrategia porque tampoco veo los centros reflejados dentro de la estrategia del SICDE como tal yo veo escuelas SICDE extensión y todo lo que sea pero dónde están los centros universitarios y ahí va un reclamo porque nosotros los profesionales que trabajamos en los centros universitarios también nos interesa la investigación o sea no podemos ver una universidad y decir yo soy extensionista y me dedico a este punto no porque en el campo haciendo extensión me doy cuenta que también soy investigadora y soy docente también bueno en el caso mío a mí me gustan todas las áreas de la institución no sé los demás no puedo obligar a todos encasillarse pero es una institución que no enseña solo el profesor la institución está al servicio del estudiante tanto administrativa como académicamente aquí los estudiantes no son un número son seres humanos y cada uno desde su teléfono desde su cátedra se da cuenta que hay un ser humano al otro lado ya sea en Upala a Talamanca donde sea entonces me gustaría que me dijeran cuáles serían estrategias para poder lograr una real vinculación donde los centros universitarios no seamos simples depositarios o donde llegue el estudiante a hacer sus trámites sino que los administradores y los compañeros profesionales que están en nuestros centros también sean tomados en cuenta como lo que somos profesionales no como ay páguenos el cafecito ¿verdad? ustedes nosotros llegamos y vinimos con este proyecto y lo escribimos en San José y discúlpeme porque siempre ha sido así lo escribimos en San José y apliquémoslo en esta comunidad porque ya a nosotros nos ocurrió entonces esa es una de las quejas más grandes que yo he tenido toda mi vida que no nos sigan diciendo qué es lo que tenemos que hacer sino construyamos lo que tenemos que hacer que no solo es de Sabanilla se debe aportar todos los centros necesarios son es la universidad más grande de este país 35 sedes en todo el país y hay un montón de conocimiento esparcido por todo el país entonces ese es ese es mi y me gustaría que Fernando nos nos expusiera un poco cuál fue su experiencia como investigador porque yo sé que usted fue una de las personas que como decir el padre de ese técnico en el estilo local en pueblos originarios y don Conrado desde su perspectiva como evaluador sobre cuáles son los resultados cuál seguimiento se le dará a esos estudiantes esos 20 que se acaban de graduar de 5 etnias de este país cuál va a ser ese ese es lo que sigue verdad qué es lo que sigue porque quieren que en Talamanca lo apliquemos yo siempre he sido bueno vamos a ver cómo les va porque yo tampoco me voy a embarcar con algo que todavía no sé si realmente cuál fue cuál fue el resultado he estado a la par de ellos pero quisiera conocer la perspectiva de usted como investigador y don Conrado como evaluador muchas gracias muy buenos días Marielena Funier de la dirección de extensión para nuestro compañero Fernando bueno se vale soñar entonces vuelvo a a traer una observación que planteé ayer la posibilidad de que la UNED pueda crear una carrera de educación pero que esté diseñada por indígenas y para indígenas como digo y repito se vale soñar ok luego qué término podríamos utilizar bueno ya usted nos dijo por ejemplo el término desarrollo definitivamente es todo un mito y fue un término impuesto para los indígenas es aspiración de vida que eso fue lo que interpreté entonces qué término proceso podríamos nosotros utilizar pues para no caer en ese término de desarrollo y que sea más auténtico más nuestro y para Conrado nuestro compañero he trabajado ya varios varios años en la zona del Pacífico Central y hemos siempre topado con problemas o sea que llevamos un proceso y ese proceso se detiene porque no hay apoyo de la Municipalidad de Punta Arenas las comunidades costeras y rurales con las cuales estamos trabajando se quejan de que la Municipalidad de Punta Arenas vea ve la Municipalidad o ve su región donde trabajo solo en el centro de Punta Arenas no lo ven como no toman en cuenta las islas el litoral la parte campesina entonces tengo entendido que la UNED tiene varios proyectos con la Municipalidad de Punta Arenas y pues qué es lo que digamos el aporte de la UNED y para que eso no sé para hacer un cambio drástico en esa Municipalidad que es una de las que peor trabajan y las que menos apoyan a las a las comunidades gracias Alejandra Chacón del Centro Universitario La Cruz este bueno primero quería rescatar este aporte de la ESEN en todo lo que mencionó la compañera verdad principalmente en el apoyo a los proyectos de regionalización que si bien en cierto son del área de extensión generan insumos importantes para generar nuevas propuestas y este me parece importante rescatar en el área de investigación el papel que tiene la universidad en las zonas de impacto de los centros universitarios todo lo que nosotros generamos desde la articulación desde las diferentes dependencias de la universidad en el desarrollo que se genera en los cantones en los que estamos presentes también visibilizar el aporte de conocimientos de formas novedosas en los que hemos encontrado para trabajar en comunidades en lo que hablaba Conrado esas buenas prácticas que se vienen realizando por parte del trabajo interuniversitario y universitario también la línea esta de investigación acción que si bien es cierto tal vez la investigación no se ha visibilizado tanto en los centros universitarios es porque la cuestión de los tiempos verdad más bien generamos un montón de cosas y nos quedamos en el que hacer sin poder recapitular de todo lo que se ha venido generando y produciendo en los centros universitarios en coordinación con las otras dependencias nosotros estamos trabajando este año con un proyecto de regionalización que se llama implementación del enfoque de mejoramiento de vida la intención de este proyecto va a ser a futuro rescatar las experiencias de la implementación del enfoque en un espacio rural y un urbano porque estamos trabajando en Iberia y La Cruz contamos con el apoyo de diferentes instituciones públicas que se capacitaron en el enfoque y en esta segunda etapa estamos haciendo un trabajo articulado de la implementación del enfoque en las comunidades entonces yo siento que ha sido un proceso muy rico apenas llevamos este año y hemos incorporado a estudiantes becados en el trabajo con niños porque se trabaja con la comunidad completa los que lleguen con eso se atienden entonces los estudiantes estamos comenzando con el trabajo pero se han se han animado y lo ven como una forma diferente de aportar a la universidad y también desde sus conocimientos lo que me parece que va a ser algo muy beneficioso para las segundas etapas de este proyecto que está para tres años con respecto a la escuela de educación también también tenemos una estudiante que está trabajando la interculturalidad en las aulas que coincide muy bien con lo que expuso Jensi acerca de la línea de investigación y que también con lo que expusieron el día de ayer del trabajo que se ha hecho en Sarapiquí que es importante dar a conocer esos trabajos que estamos haciendo y articular ya sea como lectores para enriquecer estas propuestas que llevan a cabo nuestros estudiantes también coincide con una propuesta que estamos construyendo con Roxana Morales y este Alonso Rodríguez de la escuela de ciencias sociales y humanidades es decir trabajaríamos el CICTE desde el programa ProGlogre difícil pronunciar eso la escuela de ciencias sociales y humanidades desde la cátedra de historia del centro universitario La Cruz y desde la escuela de administración producto de un trabajo de extensión que realizó el encargado de la cátedra de auditoría don Álvaro Díaz se va a generar también un proyecto de investigación a nivel de bachillerato que une dos programas el de banca y finanzas y el de contaduría y donde van a ejecutar un trabajo en la municipalidad de La Cruz entonces eso es como un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer si trabajamos en conjunto ¿verdad? y a pesar de todos estos cortos tiempos se pueden producir muchas cosas bueno ya para para pasarle a la mesa yo quisiera agregar muy rápidamente un par de cositas en primer lugar oyendo las exposiciones sobre todo de los compañeros y compañeras de las escuelas bueno ahora en la tarde vamos a tener una sesión que es con estudiantes que está específicamente orientada lo del trabajo de la tarde está orientado al grupo de estudiantes que están acá presentes pero a mí me queda la inquietud escuchando también lo que han dicho Rosita a Carlos y Yensi de que algo en lo cual el CICDE podría y creo que deberíamos trabajarlo yo tendría que sentarme a discutirlo con mis compañeros del consejo científico del CICDE con los dos coordinadores de programa Jorge y CINIA pero a crear un mecanismo similar al que existe en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UCR que tendríamos que ponerle un nombre no sé podrían ser estudiantes becados o estudiantes inscritos o algo así de manera que generemos espacios dentro del CICDE donde podamos dar acompañamiento a estudiantes que están en trabajo de tesis o en trabajo finales de graduación yo creo que ese es un mecanismo de cooperación de trabajo conjunto con las escuelas que yo quisiera que lo exploráramos que pudiéramos establecer ponernos de acuerdo obviamente no depende solo de nosotros también depende de que las escuelas quieran pero bueno ese es un mecanismo que me gustaría explorar pero bueno hay otras cosas que quisiera decir porque Marvillí me lanzó un reto ahí que dice que cuál es la estrategia del CICDE con los centros universitarios pero luego lo conversamos para no atrasar porque en la medida si el tiempo da porque ahora vamos a tener una pequeña evaluación que el compañero Gerardo va a ser del seminario ¿quién? Humberto Heriberto ok perdón Heriberto pero si da tiempo si no se nos hace muy tardillo entonces pasamos un video que trajo Fernando adelante ok vamos a empezar empezamos por acá bueno básicamente para mí fue Marvillí quien me mandó una pregunta bien interesante este bueno con respecto a cómo articular los centros universitarios primero que nada si tenemos la línea de investigación la línea de investigación cuando las operacionalizamos van a ser campos temáticos y temas y tienen que ser referidos a las regiones porque el otro asunto que nosotros en la escuela estamos trabajando fuertemente es con lo de la contextualización curricular la pertinencia curricular entonces por ejemplo proyectos de investigación en determinadas zonas tienen que responder necesariamente a las necesidades de esa zona o a los vacíos de conocimiento de esas zonas específicas ahora nuestro enlace nuestro punto de encuentro o nuestro canal de comunicación directo con las comunidades y con las regiones son precisamente los centros universitarios entonces es muy difícil que se desarrolle un proyecto en una comunidad determinada sin que nosotros pasemos por centro universitario y ese pasar significa bueno involucrar en mayor o menor medida a nuestros compañeros de centros universitarios en esos proyectos ahora bien hay una cosa que he oído en diferentes oportunidades sobre bueno cuál es el nivel de participación verdad o cómo se entiende esa participación cuál es el concepto de participación en un proyecto y yo le digo en este momento yo estamos por lo menos en mi escuela estamos luchando para que por ejemplo los docentes el personal académico logre tener por lo menos unas horas dentro de la carga académica para investigación entonces el nivel de participación puedes participar perfectamente podemos plantearlo porque en realidad nosotros necesitamos construir grupos de investigación y proyectos de investigación y que si están como co-investigadores como investigadores nuestros compañeros de centros universitarios eso es maravilloso y deseable pero por ejemplo en este momento no tenemos como un presupuesto o una carga académica o algo que le podamos verdad ofrecer sino que la participación tendría que estar de una manera en este momento en este verdad puede ser que a futuro estas condiciones cambien pero en este momento estaría como sería como ad honorem verdad pero si la apertura es total a que se integren dentro de los equipos de investigación de la misma manera nosotros estamos promoviendo la integración de los estudiantes que están en su fase terminal del plan de estudios verdad como investigadores de algún componente de los proyectos que estamos en este momento diseñando en verdad este no no podría como prometer una cosa diferente porque no tenemos recursos para para eso bueno haciendo un aporte a la a la pregunta de Marvillí creo que cuando desde las escuelas definimos las líneas de investigación y tenemos estudiantes en los diversos programas que van rumbo a un trabajo final de graduación creo que sería importante Marvillí y todos los compañeros aquí presentes que perfectamente pudiésemos engarzarlos verdad enlazarlos ahí realmente el centro universitario tiene una zona de influencia bastante grande donde quiera que se ubique y creo que como usted como Alejandro lo presentó a partir de la investigación de los estudiantes y a partir de la investigación o los esfuerzos de extensión que puedan hacer las cátedras perfectamente van a aparecer cuestiones de investigación que pueden tomar en cuenta los estudiantes que están involucrados en el centro universitario y por qué no a los compañeros del centro universitario que quieran tomar que quieran tomar parte Marvillí pregunta difícil que no puede ser respondida sino desde los centros universitarios son una región cuántos centros universitarios hay ahí cuatro centros universitarios más el Conecta yo creo que es una fuerza institucional suficiente regional como para decirle a la UNED por dónde debe ir mientras eso no se revierta siempre estarán recibiendo desde el nivel central lo que tienen que hacer yo creo que es muy difícil desde el nivel central tomar una iniciativa de programación desde el interior estamos acostumbrados es una tendencia muy fuerte no puede ser de otra manera responde al centralismo del país el estilo es ese el estilo es ese y de paso sobre puntarenas ya quisiéramos nosotros que las municipalidades realmente pegaran el salto fueran más participativas consultaran a las comunidades y los proyectos pero aparte de los recursos aparte de los recursos nosotros lo que creemos es que va a haber todo un proceso en el cual no solamente es el instituto sino lo que lo que se haga también desde los centros universitarios en relación a las instituciones de comunidad a los municipios a las instituciones públicas este es el tránsito yo creo que en eso estamos en este momento pues no podemos no podemos obligar digamos a las municipalidades a que sigan el programa a que consulten a que resuelvan todos los problemas existentes porque un poco como que eso no sería nuestro rol en este momento hacemos educación política pero las fuerzas para utilizar esos conocimientos están en las municipalidades están en las organizaciones entonces también hay que plantearse ese problema de cuánta fuerza se tiene desde este nivel y no se trata de autoridad o sea no se trata de imponer se trata también de respetar digamos los momentos de maduración existentes en esos organismos bueno yo entiendo su preocupación la comparto pero es muy difícil muy difícil obligarlos a que cumplan determinada línea no es obligar yo creo que quería saber cuáles son y cuáles son las clamas y la unidad está trabajando con otras y la unidad y la unidad y la unidad pero jamás obligar y punto sí sí es una pregunta difícil de contestar lo que nosotros estamos haciendo en Punta Arenas lo que hemos querido hacer en Punta Arenas es responder a una iniciativa que ellos tuvieron de hacer un congreso regional sobre descentralización es la idea de que todos los municipios las organizaciones convergieran en un encuentro para definir la ruta de la región y nos ha sido difícil nos ha sido difícil aglutinar continuar porque no existe digamos las condiciones orgánicas todavía suficientemente elaboradas con la integración suficiente como para mantener la idea y ahí hay personas como como este Janet que está trabajando muy cerca de eso y la información que nosotros tenemos a través de Janet es que realmente difícil que cuaje digamos un movimiento pero en eso estamos gracias en efecto lo que hablaba mis compañeros Carlos Ulate primo y Jensi sobre la importancia de fin y las líneas de investigación van en sentido primero es reubicar o concentrar los esfuerzos de las escuelas hacia líneas específicas de investigación y ahí que los programas se alineen las catedras también a través de una integración que yo llamaba y decía en la presentación una integración vertical entre los grados y entre las unidades de la universidad lejos de decir el famoso la famosa frase yo gano tú ganas yo diría yo colaboro tú colaboras es la única forma en que podemos ahora bajo los el escaso presupuesto que tenemos para investigación dentro de las escuelas y tiempo es la única manera que podemos comenzar a trabajar con los centros universitarios precisamente en este momento yo debería estar en otra reunión sobre el futuro de las ingenierías en la SEM porque tenemos una visión de hacer de esas carreras que respondan a una necesidad y a una receta propia de la UNED cuando son ingeniería industrial uno dice otra más igual a la de la UCR no queremos pensar en necesidades regionales posibilidades entonces ahí están los colegios técnicos del MEP tratando de armar un convenio para poder ver centros universitarios capacidades recursos y cómo vamos a aprovechar esas posibilidades que tenemos creo que la única forma que por el momento como dijo Jensi viene siendo una forma de participar voluntaria pero si sería muy importante que las personas o reclutar aquellas personas en los centros universitarios para una capacitación en investigación que nos puedan ayudar y sobre todo desde la perspectiva disciplinaria de cada una de las carreras en donde podrían apoyarnos en revisiones o en proyectos porque cada perspectiva disciplinar tiene su forma de investigar tiene su particularidad y si creo que la única forma es esa los centros universitarios es colaborar con nosotros en el caso de la ESEN los funcionarios de aquí van a los centros universitarios donde quieren promover trabajos y ya hemos recibido la respuesta de ellos muy positivamente pero en esta escasa definición de presupuestos no queda más que colaborar y acercarnos y muy importante y vuelvo a resaltar es las redes en el momento en que la 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 suelte esa cosita que está haciendo de redes de investigación tiene la única forma en que todos nos podemos articular y cada quien puede colaborar hasta desde una leve idea una revisión por medio de esas redes de investigación bueno voy a tratar de comentar muy rápido dos cosas la perdón para que damos medio una 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 es la inquietud de los estudiantes por participar y la otra la de los centros universitarios me parece pero que es clave en este momento en el proceso formativo de los estudiantes que tengan la oportunidad de participar en investigaciones yo aprendí así estaba en segundo año de carrera en Chile y fue la primera vez que salí a la calle y me pegué mojadas y soleadas y todo lo demás haciendo lo más desagradable de la investigación social que es aplicar encuestas por casa y le pegamos achuntamos quien iba a ganar la elección y la ganó Salvador Allende hace 39 años y entonces fue un orgullo haber anticipado el resultado pero sin eso sin esa primera experiencia yo no sería investigador a mí me parece que es clave que ese esfuerzo se haga que el CICDE y todos los programas de investigación de la vicerrectoría de investigación hagan ese vínculo con las escuelas y con las cátedras más apropiadas de lo contrario van a salir chontos le va a faltar una patita van a a un campo profesional donde le va a faltar alguno no era nada personal en los centros universitarios yo quiero decir que sin la ayuda del centro universitario de Chiroles no habríamos podido hacer nosotros la investigación sobre desarrollo en Talamanca es decir participaron de muchas maneras primero diciéndonos que profesionales habían ahí ayudándonos a seleccionar después con el enorme prestigio que tienen las instituciones porque nos abrían a la puerta a la municipalidad de todo el mundo y las autoridades tradicionales si no fuera por ustedes no se habría podido construir nada de eso porque lo habríamos tenido que hacer cicuas desde lo que nos parece que piensan los indígenas y no habría resultado pero un poco más allá lo veo difícil sobre todo digamos desde un centro como el suyo tan pequeño Marbellí donde usted dirige barra, cocina da clases revisa examen y todo no sé hay un problema con el proceso de investigación de todo el UNED y es la ausencia de gente con formación sólida de metodología para investigar para que se ponga a investigar y y ahí es como el huevo y la gallina que es primero en estos momentos tenemos que conseguir esos investigadores para empezar a investigar todavía hay mucha habilidad metodológica en en general en las universidades y en la y en y en extensión seremos tres personas de toda extensión que tenemos experiencia en investigación entonces es complicado ¿no? hay otra cosa que a mí me ronda por la cabeza es decir centros universitarios nos han apoyado muchísimo y particularmente en las extensionistas de los centros universitarios por ejemplo en dos investigaciones que yo hice en la zona sur en la de desarrollo que hicimos en en Santa Cruz habría sido imposible porque no teníamos ningún vínculo y todos los vínculos habidos por haber y prestigios los tenían en el centro universitario en Ciudad Neila en OSA bueno han participado activamente facilitándonos cosas pero en otras tareas de investigación es más difícil y donde uno nunca consigue y busca estudiantes es en el procesamiento de datos que es lo más tedioso que hay ojalá les toque la parte bonita también pero los equipos de investigación solemos pedirlo hasta como voluntarios a ponerle el trabajo más feo también se aprende con lo tedioso segundo tema el de las experiencias investigativas para el técnico en gestión local y sumado a la posibilidad de creación de una escuela de educación para indígenas o los indígenas yo diría que lo primero es la experiencia no se puede hacer un programa adaptado a las culturas si nosotros no investigamos y ponemos a los propios indígenas como actores del proceso porque no tenemos idea de las culturas no hay nadie que sepa tanto las culturas originarias como para adaptar currículas a esas culturas como los propios sabios de cada pueblo y la única manera es haciendo proyectos y haciendo procesos sustantivos de investigación tal vez como los que se están proponiendo en educación y en ciencias ¿qué? Exacto ¿no? Pero eso es parte del proceso existe la disposición no solo aquí en UNED sino en la comisión de decanos de educación del CONARI de empezar ya con eso no sé porque hasta ahora la experiencia y por ahí anda Jenny Seas de trabajo interuniversitario en crear una carrera interuniversitaria en educación saca canas verdes por los celos que hay y diferencias entre escuelas de educación no es fácil yo estaba promoviendo lo más práctico que nos hicimos el UNED somos nosotros los que estamos cerca de los territorios indígenas nosotros ¿no? y que nos vengan a apoyar porque no tenemos el desarrollo de lingüistas exceptuando María Benavides sentada por ahí atrasito aquí no hay no tenemos antropólogos o si lo hay son de rebote por un tiempito digamos metidos en el tema y tendríamos que buscar refuerzos afuera pero obviamente somos la universidad indicada además por las condiciones de los pueblos indígenas pero bueno dejemos que eso decanten en la comisión de decanos para hacer eso y para el término de alternativa de desarrollo no sé en que quiera pero desarrollo no es decir así como exacto que significaba sentirse bien sentirse bien me dijo y yo justo me dice pero eso se lo dice usted aquí a nadie le significa nada no es significativo no es un término que a nosotros nos resulte significativo uno de los sabios es libre es decir esa no es la visión nuestra entonces así estamos igual nosotros buscando a ver pero el tema de fondo es que nosotros lo queremos es vida y vida para nosotros no solamente vida para el planeta vida para todos los seres no se me ocurre otra cosa en Sudamérica están usando el término de sustentabilidad los economistas ecologistas por la sustentabilidad cultural social política económica ambiental etcétera etcétera pero es una palabra bien jalada del pelo yo quería nada más decir esto quiere agregar un pequeño comentario ok bueno me voy a permitir hacer un pequeño comentario y decir que las fuerzas de la federación están abiertas por si las escuelas quieren incorporar extensión ¿verdad? incorporar un estudiante a las cómics o las cómics como lo llama la escena ¿verdad? que hace una que incorpora también a la extensión entonces le agregó una X para que sean las cómics interesantísimo pero muy bueno y también me llamó mucho la atención el término que usó Luis Paulino en intervención de cuando dijo estudiantes becados o estudiantes inscriptos me gustó mucho el término inscriptos porque en los centros universitarios o donde se quiera se trata de buscar estudiantes becados horas becas o estudiantes socioeconómicas pero hay otros estudiantes que no necesariamente están becados pero ansiosos de hacer investigación entonces también tomar en cuenta a esos estudiantes y quizás eliminar el término de becado sino hacerlo más más global y llamarlos inscriptos ese término la verdad me llamó mucho la atención y por eso quería resaltarlo muchas gracias ok muchas gracias nada más para antes de pasar a ver que sería el video verdad o la evaluación Paulino ok bueno entonces antes de eso para hablar estaríamos finalizando luego el video verdad porque es parte de lo que se quiere presentar acá bueno entonces tal vez nada más yo quisiera destacar para finalizar lo que me parece con las intervenciones de ustedes las preocupaciones que ustedes han planteado y y y algunos de las de las cosas digamos de los aspectos destacados de los expositores y expositoras tal vez seis puntos que me parece que son los puntos que quedan como abiertos verdad los puntos que son puntos de tensión puntos de que requieren propuestas y y y esfuerzos uno es la sistematización de experiencias y de lecciones aprendidas verdad que se ha hecho y para eso hay también experiencias acá entre los ponentes algunos más algunos menos en ese sentido y que se podría socializar y compartir verdad para para avanzar otro es la articulación vinculación e integración por ejemplo de la investigación en donde acá la preocupación que se plantea es bueno cómo hacerlo entre unidades académicas diversas digamos las escuelas la extensión el instituto de formación municipal pero también fundamentalmente con los centros universitarios también es integración vinculación y articulación entre al interior de las de las mismas unidades académicas por ejemplo las escuelas entre programas y cátedras y a nivel también de los actores por ejemplo estudiantes profesores y miembros de la comunidad luego la visibilización de las experiencias también verdad que parece que como creo que eso es algo que es siempre característico que hacemos más de lo que conocemos o vamos a conocer que hacemos verdad y entonces que eso también parece que nos está haciendo falta impulsar más esa visibilización luego la definición de prioridades de investigación verdad y de capacitación y la capacitación de los investigadores también es algo es un punto que sigue que genera mucha inquietud y la integración esa del quehacer universitario en términos de docencia investigación y extensión sigue siendo un aspecto que se mantiene vital y se mantiene siempre abierto verdad y esa integración de ese quehacer no solamente en términos digamos de las relaciones verdad que se tienen que dar sino también en términos de la consolidación de las experiencias que ya se tienen de cómo fortalecerlos de cómo darle seguimiento que ustedes mismos lo plantearon hace un ratito y luego y en esa parte también como digamos como parte integral de esa de esa atención y esa preocupación es la parte propositiva sigue siendo sigue planteándose la necesidad de ser más propositivos desde los lugares donde estamos verdad para atender digámoslo así esos desafíos finalmente digo sigue planteándose una preocupación que es muy totalmente inherente a nuestro quehacer que es esa preocupación universidad sociedad cómo hacerlo verdad cómo avanzar con qué contenido verdad de qué manera entonces eso sería digamos los puntos que yo quisiera destacar ya no solamente las exposiciones de los compañeros de la mesa y las compañeras de la mesa sino también de ustedes como participantes veamos el video una comentario nada más es nada más la presentación de dos mayores dos sabios indígenas hablando cómo les toca eso del desarrollo me puede ser posible señores me disculpan yo soy yo soy blu 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 quiere decir telada soy naturo nací en la t y la edad que llevo son estoy caminando sobre de 97 años que creo que hay una razón por la cual soy sordo de todo lo que se habla aquí yo no puedo dar la fe porque no lo oigo no lo oigo pero lo hice por los compañeros que el movimiento que hay es para a ver si podemos vencer sobre una forma que hay del ese que quiere pasarnos por encima a los del pueblo de Tegra y nosotros estamos peleando a esa dependencia porque somos hoy de la Tierra y estamos en nuestra propia Tierra necesitamos que los gobiernos se den cuenta de la dificultad que tenemos con el IJER y y que nos pongan en debida condición a alcanzar el derecho que corresponde a nosotros los indios de Tegra y yo quiero que no sé hasta en qué punto estoy tal vez no de acuerdo a lo que se trata por lo que le estoy explicando de que soy sordo no y estoy aquí porque si se necesita una firma aquí estoy para darla para ponerla porque yo quiero que el pleito que le tenemos al IJER nosotros seamos los los preferidos que nosotros seamos ante el gobierno ante la presidencia que nosotros somos los que tenemos el derecho aquí en Tegra y en el pueblo de Tegra me disculpan que no se habla de ser ser aquí no tiene sortir nativo de Gracias. Este hermano que no tiende mi idioma, le voy a explicar este punto. Son cuatro palabras, nada más poquitos para ayudar a algo. Nosotros estamos hablando a favor de nosotros. Estamos favoreciendo a nosotros humanos. Y también tenemos que poner parte del arte liberal del Estado. Tenemos que favorecer la tierra. Tenemos que favorecer el árbol del Estado en general. En esa parte, la gente que eran, digamos, los flores, los flores, ellos, 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 eh, pasan los sámenes de la tierra. Acá están los sámenes de nosotros, desde un rato ya están diferentes. Así, la gente. Apare con la tierra. Entonces, el árbol está formando la tierra. Como aceites diferentes... Están, esos son de la tierra. la tierra está quedando débil ustedes hoy y ahora ven cada paso ahí se denomó porque está pasando solo sangre de la tierra y después no va a dormir yo soy el doctor botánica de progreso yo trabajo en medicina botana entonces la gente no quiere ver nada de ese arbolito ver esto es una pena como nosotros no ven aquí el árbol tiene que ver y lo queremos ver como se diga que comida contra la masona cuando hay cosas que llegan nos quiere ver ellos somos hermanos de nosotros somos familias de nosotros nosotros cuando estamos bien comemos bien no estamos pensando que mañana no vamos a ocupar ellos pero nosotros no sabemos por eso los llevamos bajistas con cuchillos con los venenos estamos eliminando nuestros hermanos entonces yo pienso que eso no debe ser aquí tienen que cuidar nuestros hermanos vegetales minerales bueno muchas gracias para finalizar vamos a entregar unos certificados que tenemos para las personas que han participado acá en esta esta ponencia en esta mesa agradecerles nuevamente a ustedes también a la compañera Patricia Zagotti y recordarles en el caso de lo expuesto por Patricia por lo menos la próxima fecha de la próxima actividad que es el 22 de noviembre verdad sobre este coloquio de dilemas de la ética de la investigación en la UNED cosa que nos parece también muy muy importante así que muchísimas gracias para Rosita yo le doy un abrazo para Jensi para Carlos para Fernando y para Conrado y para Conrado bueno muchísimas gracias pasaríamos verdad un aplauso un super aplauso y le doy la palabra bueno muchísimas gracias bueno aquí yo más bien le doy el churuco a Agu que fue el que inventó esto que vamos a usar ahora yo creo que lo inventó compañero Hernández Gustavo perdón Gustavo Hernández este ha estado los tres días muy calladito minuto a minuto tomando nota y tuvo una iniciativa interesante de yo creo que agradecerle por adelantado la iniciativa de contribuir a una valoración crítica del conjunto de con unas preguntas digamos quisiéramos que él fuera primero el que el que nos motive a esto y luego va a haber una una posibilidad de evaluación escrita que vamos a tener después de de la cuando finalicemos en la tarde por ahora nos parece muy importante que nos oriente hacia la valoración crítica el compañero Gustavo que ha estado tomando nota y que nos puede motivar para para una para una evaluación posterior adelante Gustavo y por ahí tenemos unas preguntas que son a las que Gustavo va a recordar las preguntas que fueron adelante Gustavo sí buenos días compañeras y compañeros Gustavo Hernández de Promade les quiero quitar unos segundos para unas reflexiones más que todo filosóficas y perdónenme si son abstractas pero sí son parte de la ruptura que tenemos que dejar aquí en estos seminarios en estos simposios tengo dos temas que sí me han dado vuelta estos días y uno tiene que ver con los marcos teóricos que estamos usando en las diversas investigaciones que son de la modernidad no la podemos quitar ese ese opaje verdad añejo viejo algunos dicen posmodernos también y contra y con esos con esos marcos teóricos abordamos los objetos de estudio ayer escuché a Jensi perdón a Jeniceas y creo que una compañera hoy hablando de por qué no abordar el tema indígena desde los propios indígenas y que ellos construyen sus propios modelos teóricos y que sean ellos los que nos enseñan a nosotros cómo abordar esa realidad esas atracciones esa esa cotidianidad y no al revés nosotros como entes de investigación de saberes como Foucault utilizando un moderno Foucault lo llamaba poder y saber abordando esos esos espacios de objetos de estudio entonces creo que a mí me gustaría escuchar en estas mesas de investigación cuando citan autores Vargas 2012 o Núñez 2012 o Lizana 2012 no sé en lugar de Mars o en lugar de Foucault o en lugar de no sé no sé si me explico por dónde va la reflexión ¿verdad? si estamos haciendo investigación y somos entes de investigación porque no usamos nuestros resultados para nosotros mismos promocionales tal vez de repente aquí más Foucault y Mars y Hegel que lo que pareciera que no hay ¿verdad? entonces construyamos investigación a partir de nosotros mismos no estoy con eso diciendo que quitemos la modernidad ni los ni los ni los modelos pero si estamos cayendo en ese en ese juego de que si no va al marco teórico y han definido con teoría no se aprueba el proyecto y la cultura oral díganme hay un marco teórico de la cultura oral indígena entonces yo creo que tenemos que refinar sobre eso y es un punto de ruptura de Luis Colino para el análisis en el CIDE el otro tema que me preocupa que también escuché en la primer día el lunes fue el tema de las investigaciones de instituciones públicas o de universidades son investigaciones que son correctas que son las que tienen la verdad y las investigaciones de carácter privado financiadas posiblemente porque tienen malas intenciones no sean buenas investigaciones resulta que eso es peligroso también afirmarlo ambas son son necesarias como Rosita lo dijo ahora si un ente ONG o privado se le acerca a la universidad y le pide que le haga una investigación de un proceso productivo ¿por qué no vamos a negar a eso? por la mala intención por el por el peso de la ley como diría don Frank Gilamer no yo creo que no verdad entonces debemos trabajar en eso yo creo que ambas son correctas siempre y cuando podamos definir qué es y hasta dónde podemos llegar como universidades les recuerdo que somos una institución pública que todo el estado costarricense paga por estar aquí pagamos porque están los funcionarios todos tributamos por esto entonces tampoco tenemos la verdad absoluta sobre ciertas cosas verdad y nos trabajamos esa verdad entonces también que eso quede como la reflexión otra reflexión es en torno al proceso de publicación de los y de la 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 la carpintería que hay detrás de una investigación asistente choferes este logística en general entonces resulta que a veces me suena contradictorio que tenemos que participar un grupo de personas estudiantes al proceso de investigación pero que cuando se publica el artículo solo sale los o las que hicieron el artículo y ese y ellos no reciben puntos para hablarlo con carrera profesional porque estamos tocando un tema también estructural de la universidad quien gana puntos para ascender a carrera profesional el que escribe el artículo todos los que están apoyando la investigación desde hasta que salió el artículo publicado tengamos cuidado con eso porque o hay para todos o no hay verdad y lo llevo con lo otro muchas investigaciones van amarradas a cápteres a diseños curriculares por qué no trasladarlo a unidades didácticas y ahí promade pone a servicio su estructura para trabajar esos contenidos con esas con esas cosas investigaciones igual es abierto porque este es importante darle también a los estudiantes de la academia no sólo a través de los artículos científicos de revistas sino a través de otros medios este de publicación las unidades didácticas o otro modelo que podemos inventar porque también no si no hay no encaja dentro de material didácticos escritos este modelo podemos inventar un modelo para publicar dentro de material didácticos cuando se requiera no todo también entonces dejo abierto don Luis y a los presentes aquí estas tres iniciativas o interrogantes de ruptura para que queden ahí en discusión bueno yo ante lo que acaba de decir Gustavo reacciono ya voy Rosita reacciono muy rápidamente diciendo dos cosas primero Gustavo que usted ha planteado temas interesantísimos para que lo sigamos reflexionando y no sé para que lo retomemos habría que retomarlo sería una lástima no retomar eso porque yo creo que que merece que lo retomemos cada una de estas cosas que usted ha hecho hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en lo que usted dijo pero bueno digamos aquí yo no no tenemos el tiempo para abordar esa discusión pero sí para reconocer que usted ha entresacado tres cosas que son punzantes verdad que tienen su veneno y en buena hora verdad y que conviendría que lo retomemos pero además le gusta oyéndolo a usted yo me siento muy contento porque oyéndolo a usted siento que el seminario está suscitando reflexiones más allá de lo que yo mismo o sea tal vez será por el que yo me muevo mucho con mucho estrés viendo los detalles del seminario entonces tal vez no lo capto pero oyéndolo a usted me siento muy satisfecho de que del seminario salgan interpelaciones interpelaciones tan serias y tan interesantes como las que está usted formulando en este momento y un comercial y ya le doy el micrófono a Cine ahora por el almuerzo hay que llevar esto puesto es que ya nos reclamaron que dieron más almuerzos de los que no sé qué y entonces para que se identifique que son gente del seminario verdad porque de ayer me pasaron ese reclamo de que habían supuestamente más que llegaron a almorzar más gente de la que tenía que supuestamente almorzar perdón Cine y me disculpan pero es que me picaron también con lo que dijo don Humberto con mucho gusto colaboramos con unidades didácticas siempre y cuando el conocimiento no se limite al número de páginas caso pequeñas especies o sea puede ir a esto no no vamos a ver porque ok 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 está muy bien vamos a cerrar entonces acá y respaldar lo que dice nuestro director Luis Paulino en el sentido de que serán esas interrogantes que darán para continuar nosotros y las retomaremos dentro de incluso la evaluación que podamos hacer de esta actividad luego salvemos al almuerzo en este momento y tenemos que estar aquí a la una de la tarde por favor gracias lo del gafete sí gracias 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 Gracias.